Quiero agradecer en primer lugar al Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid que haya promocionado esta iniciativa y al Ayuntamiento de Valladolid por el apoyo prestado para su realización. También quiero agradecer a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid por acoger el desarrollo de este primer foro. En segundo lugar, y como no podría ser de otro modo, quiero agradecer a mis compañeros, los ponentes invitados, su disponibilidad para venir hasta Valladolid y mostrarnos… Quiero agradecer su disponibilidad para venir a Valladolid y mostrarnos sus investigaciones contextualizadas en los centros históricos. Es que este, por lo visto, no funciona. Bueno, pues estaba agradeciendo a mis compañeros, los ponentes invitados, su disponibilidad para acercarse a Valladolid y mostrarnos sus investigaciones que están contextualizadas en los centros históricos de sus respectivas ciudades, Madrid, Donostia, San Sebastián y Oviedo, y que cuentan ya con resultados relevantes avalados por importantes publicaciones. Ha sido difícil decidir quién intervendría en estas tres ponencias previstas, dada la geografía de investigaciones gráficas sobre la arquitectura y las ciudades históricas… Muy bien. Bueno, en estos textos yo supongo que forman parte del procedimiento, ¿no? Y en general sobre la forma urbana y su reconstitución que se vienen desarrollando durante los últimos años en nuestras universidades. Digo que la lección ha sido difícil, pero está motivada. Entonces, Javier Ortega, en primer lugar, que es en todo caso el pionero en este tipo de investigaciones y me atrevo a decir, y no le va a gustar, que el maestro, por lo que a nuestro entender debía inaugurar esta iniciativa. Javier P. Chebrot es un arquitecto externo a nuestro ámbito universitario y aportará por ello una visión y una metodología más personal sobre su ciudad lo que también nos apartará de ciertas endogamias y prejuicios académicos. Y por último, Marta Alonso, porque es mi primera película en estas investigaciones. Trabajó conmigo desde alumna en Valladolid Forma Urbis y luego hizo su investigación en paralelo sobre su ciudad Oviedo, que fue objeto de su tesis doctoral dirigida por mí y en este momento es profesora desde hace ya bastantes años con nosotros en el departamento. En todo caso, es nuestra intención que este evento pueda repetirse anualmente, por lo que confío en poder contar con nuevas aportaciones en próximas ediciones. Por último, debo agradecer la buena acogida y el interés que ha suscitado este primer foro y por ello agradezco especialmente a los que os habéis desplazado para estar aquí de forma presencial, pero también a los que habéis decidido participar de forma virtual gracias a este nuevo formato colaborativo que hemos aprendido con la pandemia. Celebro además que dos años después de aquel terrible confinamiento que recordamos todos podamos ya llevar a cabo un nuevo acto presencial como este y que se constituya, como se pretende, en un auténtico foro de debate sobre los centros históricos y su representación gráfica. Un foro que podemos entender bajo algunas de las diversas acepciones que nos propone el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Desde el entendimiento físico o espacial de la antigua Roma, donde el foro indicaba una plaza donde se trataban los negocios públicos o esa otra que de forma más genérica se entiende como una reunión de personas competentes en determinada materia que debaten ciertos asuntos ante un auditorio que a veces entra en la discusión, como así espero que ocurra. O la nueva acepción de Internet donde el foro implica un lugar virtual en el que se opina, se debate o se intercambia información sobre un tema determinado. Todo esto me gustaría hoy conseguir con esta iniciativa. Aunque no quiero alargar mi intervención, que como reza el programa no es más que una presentación dejando el verdadero protagonismo a los ponentes, que considero oportuno, en primer lugar, contextualizar mínimamente el campo de investigación en el que nos movemos. Como creo que corresponde al ámbito universitario en el que nos encontramos, para mí todo empieza con una pregunta sobre nuestro entorno. La pregunta, como concepto, es desde la tradición escolástica la base de todo conocimiento. En este caso, sería la pregunta sobre la forma de la ciudad. Vivimos en ciudades. En ellas se lleva a cabo casi toda nuestra existencia. Y en general, no nos preguntamos por su configuración. Y ello, pese a que la ciudad es uno de los grandes logros de la civilización humana. Y que se constituye en punto de encuentro esencial de la arquitectura, los arquitectos y la sociedad. Y en este contexto, una segunda pregunta cuestionaría en qué medida el dibujo, como medio e instrumento por antonomasia de los arquitectos, podría ser capaz de llevarnos desde el presente al pasado y aproximarnos hacia una respuesta útil a la pregunta sobre la forma urbana. O también, cómo podríamos, mediante el dibujo, elaborar algo así como una suerte de etimología de la forma urbana. Y si la ciudad, como elemento esencial de nuestra civilización, es el punto de partida de nuestras inquietudes, nos preguntaríamos también si es pertinente entender los centros urbanos, en nuestro caso europeo, los centros urbanos históricos, como punto de partida de esas búsquedas etimológicas, interpretándolos entonces mediante el dibujo. Todo ello nos podría conducir, a través de un imprescindible viaje interdisciplinar, a otra ciencia esencial para nuestras búsquedas. Me estoy refiriendo aquí a la cartografía, materia más específica de los geógrafos. Me gusta pensar que las verdaderas investigaciones no tienen un sesgo demasiado delimitado, sino que pueden ser confluencia de diversas áreas. En nuestro caso, arquitectura, la geografía, la historia, la sociología, la filosofía y otras muchas más. Esto es lo que para mí constituye un verdadero foro. En todo caso, el objeto de nuestro trabajo lo compone, para bien o para mal, un entorno complejo y no necesariamente objetivo, la ciudad. En el decir de Italo Calvino, las ciudades son un conjunto de muchas cosas. Memorias, deseos o signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, sus diversas acepciones. Trueques de mercancías, pero también de palabras, de deseos, de recuerdos. De manera que nunca será posible representar por completo la ciudad como era, ni cómo quería ser. No hay herramienta gráfica que pueda dar una percepción real de esa rica interacción de factores. Cabría pensar entonces, de forma más pesimista, que todo intento de aproximación a esa realidad compleja sería quizá reduccionista y tendencioso, incluso inútil. Pienso, no obstante, que el intento vale la pena. Y pienso también que podemos aprender mucho en el proceso y aportar resultados para completar, aunque sea parcialmente, nuestra búsqueda. Y con ello, dar una primera respuesta a nuestras preguntas. Especialmente, si nuestra búsqueda no se refiere únicamente a la ciudad que es, sino también a la que fue. Para permitir entonces, explicar con ello la primera. Por ello, podríamos señalar los riesgos que asume un análisis gráfico de algo tan complejo y cambiante. El gran poeta de lo urbano, Charles Baudelaire, abrumado por las destrucciones en el centro del viejo París, lo definía como una sentencia definitiva. La forma de una ciudad cambia más rápido que el corazón de un mortal. George Kubler, en su pequeño y controvertido ensayo titulado La configuración del tiempo, nos habla de cómo solo las acciones humanas pueden de algún modo representar el tiempo, así como su evanescencia permanente, afirmando el momento que acaba de pasar se ha extinguido para siempre, a no ser por las cosas hechas mientras duró. Pero a pesar de todas esas prevenciones, podemos considerar utilizar el dibujo como instrumento para reconfigurar el pasado, ya que, recordando de nuevo a Kubler, el tiempo puede materializarse en las cosas hechas en su transcurso. Dibujando una realidad que ha sido modificada o que ya no existe, viajamos en el tiempo para buscar y concretar gráficamente soluciones lo más acordes posibles al original y explicar de algún modo el presente urbano. Entre otras ideas, Kubler nos recordaba cómo los acontecimientos del pasado se comunican con nosotros a través de señales. decía Kubler, el instante de la actualidad es todo lo que podemos conocer directamente. El resto del tiempo surge solamente de señales enviadas a nosotros desde ese instante por innumerables etapas y por portadores inesperados. Kubler habla de ciertas señales que de forma más o menos intermitente siguen emitiendo esos antiguos eventos. Desde los lejanos momentos de su presente utilitaria en el mundo real hasta las noticias fragmentadas o muy tergiversadas que tenemos ahora de ellos. Si una señal es una acción pasada que ya no comprende el ahora del momento presente, la percepción de una señal sucede ahora, pero su impulso y su transmisión sucedieron entonces. en este sentido podemos considerar toda la información dispersa y heterogénea que ha llegado hasta nuestros días de un edificio o de un entorno urbano desaparecido como un conjunto de señales. Estas señales son emitidas todavía por el edificio o la ciudad que existió, del mismo modo que la luz de las estrellas que vemos no es la de las estrellas que existen, la de aquellas que existieron en momentos diferentes y cuya luz permanece aún en el espacio para que casualmente podamos verla en cada instante con una determinada configuración, diferente siempre de la configuración estelar que coexiste en un determinado instante del tiempo cósmico. En este sentido el profesor Javier Ortega ha propuesto una interesante tríada en relación con la conocida metáfora de la vida de las formas del rifo sillón pero aplicada ahora a las vidas de los edificios hablando para ello de vida física o material vida cultural o mental y vida gráfica. Con ellas podemos entender la pervivencia de un edificio o un entorno urbano mucho más allá de su existencia real porque el dibujo de reconstitución se plantea como un paso más allá del mero registro gráfico de una realidad que debe existir sería el proyecto de una realidad que existe sería el levantamiento o la restitución o por fin de una realidad que existió es lo que podríamos llamar dibujo de reconstitución se trata realmente de entender este tipo de dibujo como una síntesis gráfica que desde una herramienta tan elemental el dibujo en su origen como compleja en la actualidad pretende aunar las tres vidas antes mencionadas y a la vez fundamentar esa síntesis en esas tres vidas en tanto que al hilo de lo enunciado por Kubler las tres no serían sino señales que nos permitirían contribuir al conocimiento y a la permanencia en el tiempo de los objetos analizados no quiero continuar más por el camino que me lleve a desvelar otras cuestiones que se verán a continuación por lo que no me extiendo en las diversas metodologías gráficas cartográficas que nos van a mostrar ahora nuestros expertos invitados por ello quiero terminar esta breve reflexión introductoria considerando a otros actores quizá no tan presentes en este ámbito académico pero no por ello menos importantes para lo que de verdad debe significar la universidad me refiero a los ciudadanos y a la sociedad que representan no hay duda de que las investigaciones sobre la historia de la forma urbana y sus edificios están de moda abundan en cada ciudad los foros en las diversas redes sociales sobre fotos antiguas planos antiguos cartografías y edificios desaparecidos la gente ya no es del todo ajena no quiere serlo al entorno urbano en el que se desenvuelve la pregunta con la que yo mismo iniciaba esta intervención ya no solo es cosa del entorno académico sino y cada vez más de todo el entorno social y en ese sentido social a esa sociedad nos debemos como comunidad universitaria en un contexto práctico que en estos tiempos se viene llamando transferencia de conocimiento que no es otra cosa que devolver a la sociedad lo que ella nos da al sostener la propia academia con sus impuestos podríamos preguntarnos entonces si estas investigaciones deben trascender del ámbito universitario y poner en valor nuestros centros históricos incentivando movimientos en pro de su conservación gestionando economías circulares sostenibles de pequeña escala entre sus habitantes y evitar así más destrozos y maltratos a nuestro patrimonio urbano para no tener que hacer nuestra esta insólita cita de Italo Calvino en sus ciudades invisibles con la que me gustaría terminar el que llega a Tecla poco ve de la ciudad detrás de cercas de tablas los abrigos de alpillera los andamios los armazones metánicos los puentes de madera colgados de cables o sostenidos por caballetes las escalas de cuerda los esqueletos de alambre a la pregunta ¿por qué la construcción de Tecla se hace tan larga? los habitantes sin dejar de levantar cubos de bajar plomadas de mover arriba y abajo largos pinceles responden para que no empiece su destrucción muchas gracias a todos por vuestra atención bueno pues como he sido breve como tenía que ser en una introducción pues vamos a iniciar con un poquito más de tiempo lo cual da un poco más de margen también a los ponentes y vamos no vamos tan apretados y vamos a empezar entonces voy a presentar al primer ponente que es Javier Ortega Vidal a mi izquierda Javier Ortega además de amigo obviamente ha sido catedrático del departamento de dirección gráfica arquitectónica de la escuela técnica superior de arquitectura de la universidad politécnica de Madrid como muchos sabéis recientemente jubilado titulado en la exam en 1975 ha ejercido durante 20 años como arquitecto con importantes proyectos en Madrid y en otras ciudades recuerdo por citar uno que los de mi época recordamos el no poco polémico proyecto con el concurso de la puerta del sol desde 1980 ha ejercido la docencia de dibujo de arquitectura en la escuela de Madrid en su campo principal de investigación se encuentra el dibujo como disciplina y también como instrumento para el conocimiento y la difusión de la arquitectura y la ciudad especialmente en lo que se refiere a su pasado material ha realizado y dirigido numerosos trabajos de reconstitución gráfica recuperando la forma de la arquitectura y de la ciudad perdidas son de destacar sus aportaciones sobre la ciudad de Madrid que han tenido un jalón fundamental en su proyecto denominado la forma de la vía de Madrid con una publicación pionera en este campo de 2004 que realmente ha sido de referencia para muchos de nosotros y que continúa en marcha a día de hoy además de esa labor dedicada a la creación de un soporte gráfico para la información histórica de la ciudad es autor de numerosas publicaciones entre las que cabe citar las derivadas de sus estudios sobre espacios o edificios concretos de la capital de España en Escorial La Granja Aranjuez o Segovia sobre los planos históricos de Madrid sobre arquitectos como Juan Herrera o Ventura Rodríguez recuerdo especialmente todos los trabajos sobre el eje museístico del Prado sobre la exposición de la apertura de la Gran Vía otras publicaciones para mí muy relevantes más recientes la referida a todas las catedrales españolas y su entorno inmediato titulada Huellas de las Catedrales en España en la Escuela de Madrid ha creado un nutrido grupo de trabajo y ha dirigido muchos trabajos de investigación relativos a diversas partes de la ciudad como la que he citado la apertura de la Gran Vía en su centenario el eje museístico del Prado la representación gráfica del trazado de las primeras líneas del Metro de Madrid con una impactante exposición la verdad ha sido director de numerosas tesis doctorales que han contribuido a generar un corpus disciplinar del que sin duda puede considerarse como inspirador fundamental entonces pues sin más le cedo el puesto a Javier y a los demás a lo mejor nos bajamos y así disfrutamos de lo que nos puede ¿es solo? sí dejamos ¿ahá? 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 buenos días a los presenciales y a los telemáticos yo agradezco mucho igual que Eduardo agradecido a las diversas instituciones yo me remito a agradecer vamos implícitamente agradezco a todos pero bueno a Eduardo porque sí somos como socios de una especie de de club vocacional dale para atrás Álvaro está escaneada muy fea la primera entonces bueno yo creo que es un tema muy amplio este concepto de foro me parece muy adecuado y él ha hecho yo una introducción en la que no voy a redundar ha habido una lección no sé a mí me reconoce como el abuelo de las cosas hay mucho hecho yo creo que una de las cosas importantes de este campo es tratar de consolidarlo con unas ciertas no sé premisas y reconocer que hay mucho hecho este campo que ahora parece novedoso una de las primeras cuestiones en toda investigación es conocer lo que hay ¿no? entonces en ese sentido agradezco también una cosa que yo llevo luchando mucho tiempo y es por la palabra que es una palabra que hay que reconocer que no es precisa en la etimología pero hay que hacer una lección que es esa cosa que se llama reconstitución que lleva implícita una idea de proyecto también lo ha contado un poco ahora Eduardo yo creo que todos coincidiremos en aspectos y es una de las ventajas de estas situaciones poder confrontar y acordar hasta no sé yo creo que la terminología es muy importante en un campo científico y no sé la la inversión que supone este esfuerzo que es muy trabajoso pero yo creo que es como esa idea de cultivar algo que debería ser acumulativo y que debería ser también como un campo de investigaciones confluyentes o sea yo cuando se planteó esto de decir cómo es una ciudad es decir por qué todo el mundo que va a investigar tiene que empezar desde cero entonces hay una cosa que también está bien la gente que empieza a decir ah voy a ver los planos históricos voy a ver en el caso de Madrid yo creo que esto que ha anunciado también Eduardo y que es un poco este tema de la cartografía que normalmente llamamos histórica hay otros que dicen que debía ser llamada cartografía antigua porque eso se mezcla con otra visión de este mundo de la reconstitución en relación con la cartografía ahora hablaré sobre ello y luego enseñaré algo más más reciente que la forma de la villa que bueno yo creo que sí es esa idea que empezó en un doctorado hace 32 años a poco de vértigo el tiempo es fácil el tiempo y siempre nació con una vocación de investigación de decir hombre en vez de ser una labor autónoma y personal en ese sentido que me ha dejado impactado nuestro segundo ponente que también está bien incluso que sea de otros campos esa cosa que académica no entenderá en el peor sentido sino en el buen sentido y no ser excluyentes en nada porque bueno yo creo que es un campo tan fértil y con tanto trabajo y tantas posibilidades que una de las cosas que sí también se está produciendo aquí y en todos sitios es propiciar un campo de investigación en el que suben esfuerzos individuales a una estructura colectiva yo creo que eso también es bueno hay ejemplos también como Marta bueno está aquí Alcalá de Henares que también tiene sus trabajos yo creo que bueno es un comienzo que espero que pueda seguir en estas implicaciones del tiempo cuando yo tuve que hacer una cosa por hablar sobre eso de la reconstitución y es como si fuera un renuncio de decir qué conceptos o qué resultados podía aportar o cuáles son los campos de acción de esta cosa de dibujar cómo es y cómo era que por otra parte también es una cosa antiquísima ¿no? como era las cuestiones estas sobre todo en los foros etcétera etcétera y era un poco reconocer esa potencia del dibujo bueno yo siempre he entendido que se enseñaba dibujo nunca he sido un virtuoso del dibujo pero sí me parece que el dibujo un arquitecto es muy importante y que entonces como instrumento y como resultado está también implícito en la palabra forma Eduardo siempre habla de forma urbis yo le llamaba forma de la villa de Madrid porque era como empezar por la villa ¿no? también estas cuestiones de cómo investigas una ciudad normalmente vas al cogollo al corazón al germen y luego en función de las posibilidades de los recursos del tiempo hay esa extensión digamos horizontal pero a la vez puede haber una lectura vertical ¿no? en esa relación espacio-tiempo bueno en otras palabras que esa idea de forma que también tiene una aparece en Roma como una palabra que mezcla evidentemente morfología dibujo entonces siempre hay una gran referencia que luego veremos un poquito de lejos que es esa forma urbis-severiana ese plano de Roma grabado en mármol de 12 por 14 metros del foro o sea que dices ¡guau! que independientemente de los medios es el dibujo en esa idea sobre todo de reflejar o asumir o concretar como proyecto la morfología ¿no? luego hay otro concepto que a mí pareció importante que es esa idea de estructura porque desde el dibujo y desde la arquitectura y la ciudad hay un concepto que manejamos mucho en las escuelas no sé yo por lo menos era esa idea de estructura formal o sea como las cosas las leyes no es dibujar así con carabatos también todo vale sino reconocer que hay unas leyes de la morfología y esa estructura formal yo he aprendido a lo largo de también porque esta obra colabora con historiadores arqueólogos alumnos que es la estructura de la propiedad que viene más desde el campo de la geografía de la historia y es ver que en esa cosa que también autores no sé como Lina Zasor o esa idea de la permanencia del plano es que la propiedad es muy tozuda ¿no? entonces es difícil de moverla y en el fondo podríamos matizar metodologías pero yo creo que el desafío metodológico ahora lo veremos un poquito es decir yo parto de la ciudad presente otra cosa es cómo es la ciudad del futuro y un proyecto retrospectivo que es otra manera de contarlo es proyectar el pasado que es un poco recuerdo que no sé si es el año 92 96 estuve aquí en Valladolid en esas ponencias que había en los congresos y efectivamente cuando vas aprendiendo no sé sacando experiencias pues era una ponencita que se llamaba proyectos sobre la ciudad perdida empezó este proyecto con Pedro Boleón amigo y José Barbeito en un doctorado con esa vocación de una investigación colectiva esa mezcla entre estructura de la propiedad y estructura formal yo creo que son todos los campos fundamentales y luego bueno la construcción de la memoria no voy a entrar ahora en ese concepto tan sutil pero yo creo que sí construye o establece una base para articular esa reflexión sobre la propia ciudad desde la propia ciudad eso es un poco una cuestión que luego veremos porque una vez que cultivas este campo que yo hasta ahora lo estoy revisando porque las metodologías los esfuerzos siempre son mejorables yo creo que también es importante decir que nunca se acaba esto no hay que ser apocalíptico ni devoledor pero que siempre sería perfeccionable en tanto que acumulable o sea que cada en vez de inventar cada uno una cosa creo que si se va a seguir inventando un campo científico contrastado verificado pues es una especie también de componente importante como uno en esa ponencia yo hablaba de temas y testimonios y claro cuando uno busca el pasado pues eso igual que en las vidas de los edificios está esa materialidad que aún permanece esos testimonios gráficos fundamentalmente centrados en la cartografía antigua histórica y en todo tipo de trazas que sirven para tratar de sintetizar desde el punto de vista del dibujo ese proyecto retrospectivo entonces jugando con las palabras no sé a mí parecía bonito verlo de otra manera luego lo veremos que es decir que hay una cartografía histórica o antigua que hay otra disciplina que yo creo que a esto se puede contribuir que es la historia de la cartografía que es un tema creo que apasionante también desde el dibujo y que lo que se produce con la reconstitución sería otra cosa que también siempre ha existido a mí siempre me fascinó que es eso la cartografía de la historia o sea como produces unos dibujos que son proyectos pero es como todos esos mapas que a mí siempre me fascinaron los romanos en España ese concepto de atlas que siempre implica una reconstitución también desde escalas lejanas etcétera etcétera a la hora de contar esto pues esta cosa antigua que ya lleva 20 años pero que yo sigo en ella lo que hablaré que es la forma de la vida de Madrid y luego en relación con un libro y una exposición que quedó afectado seguramente por la pandemia o sea que se inauguró hace dos años que era como era la cartografía de Madrid ciudad y comunidad porque eran los fondos de la biblioteca regional pues hicimos una experiencia complementaria que permitió hacerlo el tener esta base cultivada que ha dado lugar también a tesis las tesis contribuyen a sumar propicias un campo una especie de plataforma de despegue de este tema tan complejo y sobre todo es esa idea de que no todo el mundo tenía que empezar desde cero y empezar a decir ah pues esto estaba aquí esto estaba allá y todo ese tipo de peticiones bueno pasa por favor la forma bueno la forma de la Villa de Madrid perdón dale para atrás es un momento en el que empiezas por la ciudad Álvaro hace muy bien nada no me equivocaré esta portada que no es no sé es esa cosa estará bien pero bueno creo que explica el argumento que es un poco toda la constatación de los restos arqueológicos que está en amarillo o esa orla en la que bueno voy a empezar por aquí ese casco antiguo y reflejar un poco como hay cuatro cortes temporales en función de los testimonios gráficos y de una cuestión importante que a mí me gustaría confrontar con otros y es decir que en esa relación estructura formal estructura de la propiedad cuando hay parcelario cuando hay definición de esa unidad de propiedad que creo que es la célula que permite un poco decir esto permanece esto cambia y si cambia cuando cambia que en el fondo la metodología es esa y entonces resulta que en Madrid son cosas y dices ¿cuándo hay una cartografía parcelaria? pues desde 2000 que está aquí un poco a la derecha casi evidenciado con esa potencia de la fotografía hay un parcelario un parcelario que no lleva tanto tiempo asociado catastro al plano municipal porque ese tema insisto de la estructura parcelaria creo que es fundamental un segundo parcelario que hay en Madrid tiene un salto de 125 años bueno redondeando un poco las cifras que es ese plano del Instituto Geográfico Nacional conocido por Iván Yelcibero que es el que está aquí en este lado que es una de las plantas mejores de Madrid con una vocación catastral y que dices desde entonces estoy metiéndome enseguida en poco en esa historia de la cartografía y en valorar lo que tiene información valiosa Madrid tiene un privilegio que es que en 1750 en relación con el Senado y la revisión de la regla y de porcento tiene un parcelario acotado de 1750 que en ese sentido no sé qué ciudades lo tienen pero esa contribución de la cartografía catastral creo que es muy importante en este campo y luego está bueno pues ese Madrid del 17 que está evidenciado en el caso de Madrid supongo que todos conoceréis y yo no quiero pecar de ya por supuesto que hay un plano que se llama de Teixeira que también es bonito ver lo que es y eso es lo que luego veremos en relación con el segundo PDF vale este era un poco porque claro esto esta relación del tiempo se estructura en función de los testimonios en cortes temporales hablaba antes de Kubler y la configuración del tiempo a mí nada pues nunca he entendido profundamente a Kubler que creo que es difícil pero sí me parecía bonito esa especie de la historia como una cuestión así que puede establecer cortes transversales o longitudinales y en ese sentido ese conocimiento se descompone en cuatro cortes que son un poco estas fechas que coinciden con la existencia de esa información parcelaria en un caso y la otra basada en testimonios no ya gráficos sino digamos documentales porque esa ir para atrás del 1750 que San Sebastián se ha hecho en los ennoviedo y ya es no sé digamos que van faltando apoyos científicos y hay más componente del proyecto que entonces volviendo a la palabra con la que empezábamos y que yo agradezco mucho y que es dificilísimo yo acuerdo que con Ángel mandamos un Ángel Martínez mandamos a la revista EGA el tema de reconstitución que enseguida cambiaron el título por reconstrucción pues es de eso ay que tozudez incluso ahora porque a ver pasa por favor la definición del campo ¿no? ¿cómo se ha llamado a esto? sería bonito hacer como un inventario cada vez que aparece un dibujo que trata de contar el pasado cómo se llama y cómo se adjetiva porque la combinatoria es interminable ¿no? la palabra que más se lleva es reconstrucción y luego dices aparece restauración es curioso que todos empiezan a poner no sé por qué y entonces da restitución reconstitución recreación que es un concepto así más sudamericano reparación evocación podía haber más entonces si cada uno de estos sustantivos los mezclamos con los adjetivos empieza ideal conjetural hipotética entonces ¿cómo le llamamos? yo creo que es el primer acuerdo que sería revisable pero que es una definición de un enfoque científico de un campo de investigación tener una palabra común creo que ayuda yo por eso agradezco esa lucha que tampoco es mía y que hay que reconocer que hay otros autores que han trabajado sobre las ciudades o sea que también hay un campo enorme de actuaciones existentes y hay una persona que es Jean-Claude Goulbain hay muchísimas y era por un poco ilustrar estos conceptos que él tiene una ponencia que también está en relación con el norte de Marruecos o sea esta cultura está muy difundida pero que él ha adoptado la palabra restitución ya que tampoco tampoco es anatema la imagen de la restitución la restitución de la imagen Jean-Claude Goulbain no sé si sigue trabajando pero son como tantas referencias que hay por ahí que también convendría conocer y ordenar para consolidar este campo yo me arrimé más en ese sentido a otro autor pasa que se dice que aparece ahí abajo Pierre Yves Bollut y tenía un artículo creo que muy interesante sobre los arquitectos y los arqueólogos en una publicación que era sobre la villa de Plinio que hacían un concurso así que había también de Donosti varios arquitectos estaba ahí Íñiguez y tal y en este artículo creo que planteaba esta relación y proponía también a su manera una terminología que distinguía tres conceptos que era restauración restitución y reconstitución yo creo que es importante como esto se mezcla también con la restauración arquitectónica distinguir dos cosas que creo que son muy claramente distintas aunque luego se relacionen y no son neutrales que es decir cuando opero sobre un campo material o sea que es cuando intervengo sobre el patrimonio físicamente en la cual bueno y cuando es un área de investigación de intervención puramente gráfica porque entonces es a lo mejor cuando la palabra reconstrucción sería derivarla a ese hecho más directo que además en esa cuestión que no es fácil tampoco soy un experto de la etimología griega es esa idea de anastilosis o sea como tienes unos fragmentos que recolocas en ese sentido físico y material porque modificando un poco yo no quiero decir que sea un transmitor transmisor objetivo de bien y pero era esta idea de la reconstitución como esa operación de proyecto frente a la restitución como una cuestión digamos más verificable que es un poco el matiz que yo creo que podíamos por lo menos debatir mientras que bueno la restauración si sería esa especie de proyecto que tiene la ecuación cerrada como esa idea del plato que conoces las leyes y podrías restaurar también con esa cuestión más física y el campo gráfico utilizando dibujos del siglo XVI que lo veremos un poquito sería decir esa planta digamos arqueológica asociando esa idea de restitución al levantamiento en el sentido de que tú lo puedes hacer bien o mal pero es verificable yo puedo corregir si un dibujo está bien o está mal si lo que pretende es transmitir las formas y las dimensiones de las cosas un poco también con los restituidores estos que no sé si seguimos aquí en Valladolid con ese potente gabinete de restitución y sin embargo esa otra imagen de decir cómo es cómo era ese sería el campo de la reconstitución que además tiene también precedentes en nuestra historia y que siempre estoy por ver este asunto de decir si la reconstrucción se asimilará a la nastilosis la reconstitución hay una palabra más complicada una es que anaparastasis que eso por ejemplo a mí me llamó la atención y entro en ello pasa de cómo García Bellido un arquero que dibujaba estupendamente su hijo era arquitecto y falleció temprano en este dibujo del Castro de Coaña la reivindicación asturiana se llamaba anaparastasis o anaparastasis en el fondo es la reconstitución de cómo era ese caso la palabra reconstitución también aparece no lo he encontrado en una planta de Lampérez que es un arquitecto cuestionable pero la catedral de Burgos reconstitución de su planta limpiando esa interpretación del pasado pasa bien simplemente como un campo esto es una serie de experiencias que hablaba también también ayer con Javier y quiere un poco qué referencias le han servido a uno como de no sé de ímpetu o de empuje para hacer este tipo de investigaciones y claro una de las primeras en relación con aquellos años de los que somos más antiguos de la tendencia Rossi y tal y tal esa idea de porfología urbana y tecnología edilicia y todo ese tipo de cuestiones que tenían parece ser una raíz las investigaciones de Saverio Muratori sobre Venecia que tenía un nombre muy bonito era una investigación académica de la escuela de Venecia luego hace otra en Roma este seguimiento también de figuras que se han destacado en el campo porque también es otra componente de investigación importante y a mí no sé me fascinó esta cosa de decir cojo una manzana o dibujando los edificios establezco un viaje en el tiempo detectando las permanencias y las mudanzas en las cuales ahí sí estaría la estructura parcelaria como esa especie de matriz importantísima en las investigaciones llegaban aquí al siglo XV no se va a resolvencia porque lo que se va haciendo es como que el dibujo se va diluyendo pasa llegas al siglo XV ahí las fuentes ya tendrían que ser documentales hacer interpretaciones pero bueno de esas cosas y dices ah que bonito con esta cuestión de investigar oportunidades también estructura formal estructura de propiedad que es un poco también hacer las cosas con un poco de rigor pasa hay otra cosa un poco más gráficamente pero cuando se hizo los lesales de París hubo una investigación que también yo creo que tenía una carga importante también de teoría de cómo esa estructura parcelaria no voy a enredar aquí pero bueno esa idea de transformación de la ciudad iba acompañada de una investigación que es un hecho que también se produce mucho luego veremos en otro autor cuando se hace Haussmann tira París y empieza entonces siempre es esa idea de investigar y recuperar el sitio en el que intervienes que yo creo que en el fondo es una cosa necesaria pero que no garantiza nada o sea que el conocer creo que es bueno pero la intervención creo que es otro salto de proyecto distinto pasa bueno los dibujos son más feos pero habla también de este concepto muy de la geografía de la restitución partilaria a nuestros efectos sería la reconstitución porque es un campo lleno de incertidumbres aquí también dice cómo recuperar cómo se forma la manzana o sea que hay muchas investigaciones que a partir de esa matriz puedes desarrollar pasa otra una de las cosas que también me dejó fascinado siempre es esta forma urbis Rome de Rodolfo Lanciani el arquitecto arqueólogo de durante 20 años de todas las excavaciones y de Roma en el cual hacía esta especie de división por hojas se supone que cada uno era combinado uno a uno mil como una cartografía de Roma en tres momentos Roma imperial un poco de la forma urbis severina Roma en el acentista y Roma en el momento entonces esta cuestión sincrónica podríamos llamarle sincrónica de reflejar en un dibujo la superposición de los tiempos a mí siempre me pareció como una cosa guau tenemos aquí los foros esos códigos de color creo que son esas cosas que uno agradece para conocer el tiempo yo en ese sentido también destacaría esa diferencia entre medios y fines como ha habido trabajos alucinantes o de una potencia tremenda tengo ahí tiralíneas unos calcos ahora tenemos muchos medios pero yo reconocer que con pocos medios el siglo XIX en ese sentido fascinante no sé qué cosas se han hecho con pocos medios y lo que tenemos hoy no sé es otra reflexión pasa porque a la vez claro es tener estas cosas entonces en ese salto a la maqueta física que tanto le gusta a Eduardo y esas cuestiones pues dices cómo van la cultura en una ciudad o sea no surge de la nada sino que vas viendo que todo el paso ha sido algo acumulado de antes y que hay esta maqueta por bigot francés anterior o etáneo del trabajo de Blanchiani y cómo un arquitecto que también era italiano y aprovechando yo creo que la forma las cosas insisto la cultura es apoyarse en cosas para progresar en el conocimiento de la difusión de esa maqueta alucinante de la ropa del año 200 que estaba en el EO y que creo que sigue allí otro seguimiento también sería qué instituciones hay que cuentan estas cosas hay muchas componentes en esta división cruzada pasa esta por ejemplo de Blanchiani de San Pedro la basílica que había antes bien otro con el que también a mí me impactó mucho es es un nombre difícil porque un arquitecto alemán que luego va a París y tiene un primer encargo creo porque comentaba con Javier estas cosas que conoces así también sería bonito cruzar informaciones ver métodos y ver procedimientos porque en ese sentido Job Bauer es un pintor arquitecto que creo que le encargan un poco reflejar los sitios que se van destruyendo de París hay otro levantamiento un tal Daviau que era todo lo que se va a demoler levantar planos porque Job Bauer es más 3D ciano un poco perspectivista que diga muy bien ahora veremos la secuencia pero a la vez también acompaña la cartografía o sea que mientras Lanchiani tenía esa cosa de la planta para mí la planta en ese libro de catedrales decías que al principio era la planta a mí es una cosa que parece muy importante y bueno lo que hace yo creo que también es bonito ver cómo luego se transmite que aquí Rojo es la ciudad de 1875-80 que se publica luego hace todo tipo de negocios y el negro en este caso es lo antiguo o sea que esa relación cromática del tiempo creo que es una de las componentes también que hay que ir introduciendo en toda esta elaboración porque nos ofrece un poco casi como Sebastián dice Lutecia ¿no? entonces pone ahí rojo la planta y en negro casi paisaje y tal y pasa planta volumen ¿no? disculpar el escaneado horrible que siempre tengo por acción de que el color está mirado pero da igual y entonces bueno se sabe también el territorio el paisaje la ciudad y dijo que hago el pase parece que tenía un libro que se llama París a través de Sartre que es un tocho precioso también que se publicó cuando existía Crisol o Estropeadillo creo que es un libro fantástico en la cual está aquí el Louvre el Louvre también es decir cómo se ha contado el Louvre que es un museo muy importante pero a veces un edificio muy importante y pues eso yo creo que es bonito ver negro lo antiguo lo presente podías invertirlo perfectamente o sea que son códigos en los cuales dan un momento para atrás pues vas viendo toda esa evolución de lo que es el tinglado del Louvre pasa pero sobre todo esto es la base como para la siguiente secuencia de ofrecer esta película del tiempo por fotogramas digamos estáticos y claro dices cómo llegas ahí evidentemente la metodología va al revés o sea que vas del presente hacia el pasado y entonces está todo lleno de incertidumbres dices esa casa que está ahí que luego se repita en el siguiente pasa esta esquinilla de aquí los edificios o bueno o copia y pega o hay fundamentos digamos fundamentos que permiten aseverar eso en estas cosas siempre hay que cerrar una respuesta no sé que la dejes descompuesta y estaría ese asunto de que por eso es llamar reconstitución es decir esto es un proyecto no es todo edificable hay saltos de decisión y entonces yo creo que eso también es muy importante bueno pasa porque es como decir yo me pongo en un punto del espacio y voy a pasar el tiempo con esta perspectiva que hace es un poco este método o power pasa también tiene una cosa bonita la manera de rotular un poco cuando me vas a hacer un dibujo de estos como por posición topológica es decir que va apareciendo de monumentos que me parece también bonito porque luego los dibujos si no se llenan de números de referencias creo que hay muchas componentes que hay que ir viendo pasa y dices y dices y de dónde saca con power esa información se va estirando como del hilo yo es una cosa que también ahora que gálica o sea también es abrumador la cantidad de información que hay en la red lo digo porque bueno parece que existe alguien que se llama Albert Lema muy gracioso este otro pantojo cuadro que colabora con un trabajo que se llama topografía histórica del viejo París 15 años antes precisamente el Louvre dice ah no es tanto en sentido de copia pero si no de cultura es decir cómo una ciudad va generando aparte de su visión material su visión mental a través también de la vida gráfica porque con otro personaje que también tiene una historia tremenda hacen esto que yo creo que ha quedado a medias no sé si se publicó si pudieron hacer una autodidición pero tiene también ese registro por hojas así como un poco que luego lo hace Lanciani por power va más por temas y como dices ah pues qué interesante ¿no? Berti también parece que mató a su mujer que tiene una vida positiva yo creo que también esa componente personal de estos autores pues sería otra cuestión importante pasa y claro dices París ¿no? hemos visto Roma volveremos a Roma simplemente insisto esas referencias que a mí personalmente me han que hay muchas más claro luego vas a Nápoles Francia las ciudades o sea que que también una especie de panorama de qué cosas se han hecho en este campo sería una investigación creo que de interés a mí esta idea de Nicolás de la Mer que también es una cosa no habrá en mente los cuantos tomos que dura 15 años o al final del reinado de Luis XIV y que se plantea el traité de la polis la polis en ese sentido de polis de las leyes que gobiernan la ciudad la policía y como a principios del 18 o final yo creo que el cartógrafo es Nicolás de Fer que tampoco lo dice pero es una película de 8 fotogramas en planta casi con la misma escala eso que tampoco te da tiempo mucho a verlo en el cómo va creciendo París que me parece la cultura francesa pues tiene algo pasa entonces acaba esta reflexión sobre la ciudad introduce esta idea de cómo ha ido evolucionando con una traducción gráfica que acaba en una división pues eso de cuarteles que también existiría antes pero la cartografía de París también es una cuestión alucinante como la de Roma o sea que las cosas digamos no son independientes y no se relacionan pasa y pasando a Roma claro dices ¿cuál sería esa otra gran referencia de este campo que también está por ordenar entonces aparece no voy a enrollar mucho porque pero es esta Tien di Pegat Empirro Ligorio Onofrio Pampino o sea como como esa reflexión gráfica de Roma sobre su momento de esplendor que se producía una cartografía del momento 17 y esa versión retrospectiva de la Roma imperial con viñetas pasa en las cuales yo creo que la relación de estos personajes como Di Pegat Ligorio etcétera pasa Onofrio Pampinio que está también esta cosa del como es como era esa vista de los foros esa es la que veíamos antes de palacios imperiales pasa y bueno si sigues un poquito para atrás parece que Tien Di Pegat empezó a colaborar con Onofrio Pampinio y luego eso a la vez tenía otras referencias más ideográficas pasa como Flavio Mario Calvo Marliano o sea como las cosas insisto no suelen surgir de la nada sino que va habiendo una parte de recorrido cultural pasa bien la forma de la bella de Madrid es una cosa que insisto empezó en un doctorado ha producido sus tesis pero luego derivó a hacer una componente un poco de investigación que es muy difícil todos los hemos experimentado como esto que debería interesar a las ciudades cuesta el ayuntamiento las diputaciones las comunidades etcétera etcétera tras largos años de esto estaría bien y tal tuvo un soporte de ayuda de investigación colaborando alumnos y todas estas cosas para decir eso lo que hemos visto antes y que Eduardo también ha referido que era esa idea de crear un soporte gráfico para la información histórica de la ciudad quien quiere investigar que tenga ya una plataforma en ese sentido me decía un pacto de decir bueno pues esto para una tesis le sirve de campo pero a la vez la tesis retroalimenta el sistema en esa especie de indicación aparte ya de que cada uno gestione cuestiones personales pero que fuera subiendo digamos el grado de madurez pasa porque ahí volvemos un poco al tema de la cartografía yo cuando tuve que hacerme catedrático que no quería pero era de que bueno a ver un proyecto de investigación que todavía sigues con él era esta cuestión un poco de las iconografías urbanas esa idea de la planta la iconografía vitruvia esos conceptos también dices la huella la planta bueno que muchas veces se confunde con iconografías pero es iconografías huella catedrales etcétera etcétera entonces bueno en la cartografía histórica también siempre hay mucho bato y burrillo entonces ese concepto del dibujo es decir escala tamaño posición cuáles son los documentos importantes cuáles son los secundarios y organizar como troncos de información este era un poco el eje fundamental de la cartografía de Madrid y las ramas periféricas de otro tipo de cartografías normalmente sacadas de copias etcétera etcétera que es otra componente bonita de investigación y a la vez era decir ah que bonito sería tener una visión comparada de la cartografía en este caso no sé europea cuando hice esto en el año 2000 con la ayuda de Ángel Martínez en lo que era manejar Photoshop en aquellos tiempos era decir voy a ver un poco de ciudades que tuvieran que ver con esa cultura no sé aparecía ahí Venecia que también tuviera una cartografía es como un ensayo que se podía extender en la cual aparecía como como París abajo aparece el perímetro de las ciudades a la misma escala en 1850 y en vertical sería un poco que cartografías ha habido son escalas distintas evidentemente como es la división de hojas y el código de color es decir que son plantas plantas y como va apareciendo el volumen que va teniendo otros tonos en ese sentido que también está lleno como de imprecisiones es decir una axonométrica del siglo XVI no existe la palabra axonométrica no existe será está de pájaro a mí me parecía muy bonito relacionar esa idea de que la planta es lo primero y que el volumen está ahí en la pintura la planta desaparece y el volumen toma presencia y hay toda serie de estados híbridos que no deberíamos llamar con palabras que pertenecen a otros tiempos bueno entonces esos códigos de color por ejemplo cuando llegas a la maqueta de Madrid que es otro privilegio esa maqueta de León Gil de Palacio que estaría ahí en el oscuro es poco cuando el volumen pero que también tiene una planta y por ejemplo la que se va a restaurar vamos a sacar la planta de la maqueta para ver en qué cartografía se basó como hay tantas componentes de investigación añadidas porque cuando van a hacer esto es decir yo cojo los materiales y entonces eso se traduce en seguir al dibujo de esa potencia este es el ámbito que manejábamos en esa primera inversión de la forma la villa pasa el paso gráfico es decir el cual parcelario que además lo van cambiando de ser un sistema de proyección ahora ves otro RTS 89 te marean un poco que en realidad se desplaza a 200 metros pero bueno que es otra cosa de esas plastas que uno va teniendo en estas cuestiones pero bueno voy a hacer coger ese parcelario limpiarlo y quedarme con la envolvente de manzana y estructura parcelaria entonces sobre esa base es decir que permanece que cambia pasa la información esta de el plano que quiere ser catastrófico y queda un plano bonito porque bueno esa es la historia también de la hacienda y estoy investigando ya hay unas hojas de campo esto se edita uno dos mil grabado que es precioso pasa hay unas hojas de campo en el cual son a un 500 y se van haciendo esto que se llama poligonaciones porque también es en el fondo en el fondo es imposible hacer la restitución aproximando no dejar de descubrir que todo sería mejorable pero bueno este sistema es decir los puntos y las poligonaciones que se hicieron en el 19 para pasar insertarlo en su parcelario actual en zonas que la ciudad se ha perdido te permitiría no sé como irlo a cada lado ¿no? este es un sistema que yo ahora ya no sé si utilizar porque es muy trabajoso y todo se mueve es muy difícil establecer una precisión mayor de medio metro metro según qué zonas yo creo que también es importante saber eso ¿no? ¿a dónde se puede llegar con lo que tiene que pasar? porque luego estaría toda esa familia sobre todo el 19 de cómo se transforma la ciudad con los planos de alineación es otro bloque que yo creo importantísimo de efectos de gestionar este asunto retrospectivo pasa y en el caso de Madrid está ese privilegio de la visita y la planimetría general igual bueno esta estructura procedería acotada ahora estamos haciendo una cosa también porque hemos encontrado con mi amigo historiador las panchas originales de un plano de espinosa que es las panchas de cobre la cuestión sobre eso y precisamente seguimos en este asunto básicamente y lógicamente esto es un privilegio pero que te puede fiar más de las longitudes y muy pocos de los ángulos lógicamente porque sacar una estructura trancelaria de 555 manzanas en dos años y un arquitecto hacía 140 manzanas al año imaginarte que hacía frío calor una cadena de agrimensor una estaca con las cuerdas meterte ahí sacar la parcela oi no sé qué cosa que pasa y bueno eso se traduce en ese plano el conde de Aranda de espinosa que también esto yo creo que han visto Noli que es expresado José de Hermosilla y que ya empiezan hace esta cosa un poco arqueológica de incestar el recorrido de los cachitos de muralla que era propiedad municipal y bueno pasa y llevas a Texeira aunque las hojas no coinciden no veremos sobre esto porque ¿qué es Texeira? bueno estaría ya esto como es conocido tampoco voy a enredarme mucho pero ¿qué códigos se utilizan para hacer esa especie de atlas pasa pasa en el cual se traduce que allí sí parece que tuvimos ciertas coincidencias hasta en escala y tamaño de hacer esa idea de que hay una escala que refleja el ámbito completo y luego cuatro hojas que hacen el zoom bueno tienes una visión más urbana y en el segundo una visión más arquitectónica de la arquitectura dentro de la ciudad bueno a la vez está todo ese asunto de la toponimia que es muy importante de cómo refieres las cosas bueno la secuencia de ofrecer está luego uno la ordena como quieras es decir bueno pues está ese Madrid 2000 pasa que haces casi lo mínimo para esta escala urbana y sobre todo es a reconocer las manzanas o islas esa diferencia entre espacio público y privado es muy importante la estructura parcelaria y aparecía en planta de cubiertas aquellos edificios que luego se aparecen en planta pasan entonces pasa el siglo XVIII perdón XIX XVIII y aquí sí dimos un salto a mezclar arqueología o sea toda es muy difícil también los restos arqueológicos los arqueólogos hacen cosas muy cercanas pero muy difícil ahora hay GPS es decir dónde estaban esos restos para poderlos situarlos sobre el planeta entonces a la vez en esa cosa de las murallas creo que es importante distinguir tres conceptos que es decir que es aquello que existe verificado que es aquello que tiene un apoyo gráfico y que es aquello que no tiene más apoyo que tratar de seguir esa ley morfológica de hecho bueno luego si acaso veremos que estamos haciendo también un trabajo de profundizar un poco en planes urbanísticos qué hacer con la muralla si se ve si no se ve yo creo que es una decisión de otros a mí pero siempre profundizar en esa investigación porque esto tienes un encaje y bueno puedes seguir profundizando pasa y luego bueno en ese sentido de superponer el tiempo no abusar también lo más antiguo con lo referencia actual y poder ahí no sé luego podrías hacer más cosas porque en negro está la ciudad actual al revés que el foco y el rojo la ciudad antigua un poco para que se lea esa misma estructura se va haciendo en esa aparición de la arquitectura por cuadrantes la escala de edición que también salió en el libro así gordo bueno por lo menos que sea uno a mil quinientos uno a dos mil en función del presupuesto etcétera etcétera y abrir también fichas de edificios con bibliografía documentación con una especie de sistema de información que yo llevo 25 años intentándolo pero ningún joven acaba de dar el paso a través de eso o de sí yo de otra forma siempre creo que cualquier sistema de información tiene que tener unos dibujos solventes y una información solvente luego es como la enganchas y la gestión todavía estamos en eso bueno entonces bueno esta hoja del paracio real y este pequeño horror de la almudena y lo que va pasando por ahí cómo va el tiempo este me parecía a mí simplemente me parecía una imagen que es esto parece ser que ahora yo todavía no lo sé pero que ha parecido o sea que lo que está ahí cerrado en ese sentido completamente hipotético pues aquí parece que dice que ha puesto un parque de reciclado en el parque que ha parecido este giro aquí en el espacio de reciclado es islámico porque es el primer reciclado islámico y bueno pues habrá que modificar también ese sentido de decir oiga yo pongo limpio lo que hay cuestioneme una especie de revisión o de actualización debe estar siempre un buen gobierno todas las cápidas creo que es importante que pasa bueno entonces esto era un poco el plano resumen de los cuatro cuadrantes que también sería revisable pasa 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 y sería decir ¿cómo puedo gestionar también salidas distintas? una de ellas yo creo que es muy importante es decir ¿cómo era el parcelario en esos signos? simplemente manzana parcelas cuatro cuadrantes cuestiones temáticas esto es un paralelo un paralelo es la cuestión de la procesa del siglo XVIII en el que dice yo pongo a la misma escala y orientación distintas cómo son las plantas de ese ámbito de Madrid con su orientación y tamaño aglomático ¿no? hay supe luego también la idea de catedrales pasa un poco de las enciclócidas del siglo XVII cuáles permanecen cuáles cambian historias locales un poco lo que hacía Juan Pablo y de la vez yo no sé si ha visto en Madrid en la casa de San Marguer en la casa de San Marguer de tapas y todo eso de parte allá abajo que ha ido ocurriendo en esos cortes en sitios que tienes como una película que sería una plataforma para que quieran o por haciendo un tipo de investigación más digamos de la métrica donde está el museo de San Isidro toda esa historia de que también se celebra el 400 aniversario de la canonización del santo lo que se hizo para él pero que luego está por Carlos III en el otro San Isidro bueno y luego estaría esa cuestión que decías antes de la relación entre fotografía antigua como esa interacción entre esa planta que estaría allá abajo cuando tienes reconstituido eso a finales o a mediados del siglo XIX pues establecer esas referencias enlace entre fotografía que es un objetivo dibujo o como algo y sería también una extensión del paso bueno desde entonces hasta el 2011 tenemos hecho una cosa que tiene más cortes yo creo que hay dos cortes en Madrid ya los que hemos visto que es un poco el Madrid de la maqueta de Mon Gil que es otra otra pieza y un 1935 que fue antes de la guerra el Madrid antes de la guerra y eso lo hicimos con otro ámbito de extensión que era lo que sería la cerca de Felipe II entonces por hacerse idea del tamaño de crecimiento del proceso simplemente es algo que no sé si se conseguirá publicar porque es creo que era como una cosa que ha revisado el corazón y sigue y yo sigo pasa este plano resumen de ver cómo ha crecido el ámbito otra cosa es que se publique pasa porque es esta idea de extensión de ese centro pasa bien y ahora cambiando de PDF yo mucha gente me pregunta ¿qué tal la jubilación? y tal yo lo que decidí es que un poco como Javier que me iba a autoencargar seguir con la forma de la villa por mí mismo si luego engancha con algo bien todos los días buscando nuevos cromos y otra manera muy coloquial de ver esto es que tienes como un gran álbum de cromos en el que tú puedes incertar tanto cromos encontrar una planta de algo yo por ejemplo veía el de Santa María que luego encontrará en el siglo XVI que puede sumar y hacer una base de interpretación en la casa abierta en Madrid yo estaba en Histórico Nacional en Archivo de Villa revisando los expedientes luego los cromos y revisando toda esa base y extendiéndome el tiempo bueno si pones un poco desde el principio esto es un complemento de cosas que es una la Biblioteca Nacional de Madrid que tiene cartografía de la ciudad y la comunidad quería darse a conocer entonces comprar un Texeira el Texeira es un plano de que existen 5 o 6 ejemplares originales se hace una especie de reproducción en 1881 que es el que está por todos los portales de todas las cosas y es bastante buena pero que es una edición del XIX entonces como ellos compraron una una exposición de sus contenidos yo les ofrezco hacer cómo era ese Madrid de Texeira como un ensayo retrospectivo lo digo porque jugábamos en la portada también a añadir esa interpretación de utilizar un poco la cartela de el plano de Texeira que también está por estudiar y cómo utilizar esa base retrospectiva para derivarlo hacia una visión de compartido del siglo XVII en el cual pudiera profundizar en el plano de Texeira porque eso es otra de las componentes que decía antes la cartografía histórica historia de la cartografía y la cartografía de la historia es una componente bonita investigando a partir de estas puertas de las cosas entonces pasa 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 ahora simplemente decir yo asustio sigue el plano más antiguo que aparece en la planta de Madrid es este que todavía está por debatir si es un tal Manchelli y luego en el comercio cartográfico las planchas se pasaban hacían versiones pero lo que es indudable es la planta más antigua de Madrid supone en 1621 entonces era también esa idea de la cartografía este libro de tamaño relativo igual que veníamos del comparativo la ayuda de los maquetistas era poner una figurilla humana allá abajo en el cual te diera la idea de escala porque era distinguir también esa fuente primaria y sus versiones pasa entonces esta por ejemplo se hace en París no sé hay también un patiburrillo en este tema de la cartografía que es un poco independiente de esto pero que también tiene que ver en cuanto a que son testimonios porque esto en las historias de cartografía normalmente se publica en la misma escala en todas las hojas entonces este es el Teixeira que ahora vamos a ver al final ese tamaño que enseguida es un plano mural que tiene la escala es yo creo que Teixeira está equivocado de escala gráfica no recuerdo si es un Madrid más pequeño porque son esas cosas que das por supuesto y dices bueno vamos a ver lo único porque esto si al final del libro intentábamos hacer como una visita a ese Madrid el 17 tanto el territorio como en la ciudad es decir ¿qué es esto? esto lo dice una caballera una vista de pájaro yo mi conclusión es que es una planta disfrazada de volumen es una traza luego lo veremos o trataré de probarlo lo que Teixeira lo que hace es más o menos una planta que no está mal y luego en lo que queda de espacio privado hace una viñeta la cual simula esta visión pasa bueno dices que no se se interesa a mí si pasa que copias hay entonces pasa hasta el final casi Álvaro que estamos acabando claro revisar toda la cartografía que es un tema tan bonito vamos a ver también otro libro el territorio las vistas pa 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 perdona pasa un momento para atrás una vez que está en el rojillo lo digo porque también era este modelo es decir como puedo hacer una cierta reconstitución podemos llamar geográfica o regional que era un poco este tema de la provincia como se va consolidando desde su estructura casi medieval que sigue en el siglo XVIII y que era esto hay mucho en los estudios de geografía a como se va con las reformas de Florida Blanca y luego recoge el direño constitucional y que acaba la división de Javier de Burgos y dice ah este hizo claro un proceso que se consolida en 1831 con el cambio muerto Fernando VII el régimen liberal y que no llega a lo que llega a la provincia de Madrid no pasa porque luego también es importante ver eso para ver la cartografía y bla 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 sigue y bueno por acabar que ya estamos cerca de las 11 a es decir vamos pasa para atrás un momentín Madrid en el siglo XVII poco era decir Texeire territorio esto si quieres haz un poco de zoom a la esquina derecha que es lo que yo soy de menos por reconocer a los autores la otra esto ahí pues colaboras con historiadores con arquitectos Alberto Arias María y estos alumnos que se han ido formando haciendo tesis y que ahora se buscan una vida o que buscas trabajo que cobran menos es importante no sé a mí me satisface ver que hay alumnos que ganan parte de su vida con estos trabajos aplicados al común que ha hecho una empresa bueno entonces dice había un artículo de Vidagor que decía una verdadera planta de Texeira que lo que hacía era sobre el plano de cuello hacer una de del plano entonces teniendo esa base un poco general de la monofología sacada del parcelero actual dices no, no y reconociendo a Vidagor que esta es la verdadera planta de Texeira entonces como meta de investigación pasa yo creo que ese análisis de la cartografía antigua que si yo no es presunción pero de arriba bastante fiable yo les pongo una retícula de 140 metros o 200 pies y entonces localizo esos puntos y los coloco en el plano de Texeira me da su deformación me da un diagrama de cuál es la fiabilidad de ese plano yo creo que eso está publicado en parte de la investigación de Cátedra que lo ha hecho en el artículo de la revista Catastro y que sigue siendo posible hacerlo cada vez mejor porque tiene mejor base y más mejor pasa entonces una vez que tienes el volumen te dices en un plano axonométrico o lo que sea bueno entonces lo que está ahí es decir ese ámbito que luego confrontamos con Texeira yo lo puedo ver en planta le puedo hacer una proyección en que la elevación está a mitad la escala tres cuartos y uno entonces lógicamente esa especie de color aceituna que es el suelo que van creciendo los edificios se va restriciendo en la elevación pues si fuera una axonométrica ocurriría eso pasa entonces antes estaba este asunto de tener una base topográfica de cómo ir superponiendo las informaciones del siglo XVII pasa circunstancias de caza o sea que pues había territorio y desembarcar en esa llegada a la ciudad del siglo XVII y tratar de registrar aspectos distintos de visualización decir cómo yo lo cuento pasa que me estoy pasando entonces esto decir yo ahora voy a hacer como un axo equivalente a Texeira que lo ves del sur pasa pero en los zooms voy a confrontar eso entonces bueno era un poco elegir el Alcázar la Plaza Mayor y el Retiro como grande éxito en sus urbanos de Madrid en el siglo XVII y yo creo que en este la Plaza Mayor es evidente si se ve a la izquierda la calle Mayor con todo su ancho y a la derecha sería si estuviera implícito el volumen lo que se vería sería eso haz un poco de zoom encima de la Plaza Mayor si puedes en un caso y en otro entonces a la izquierda para mí está clarísimo ¿no? ¡Ey! ¿Dónde has ido? O sea que en una esquina cuando llega lo que puede ser el perímetro de la manzana y le pega un tajo al edificio y se queda tan ancho entonces emergen sobre las calles las torrecillas que hace o sea que es una operación que tiene su sutileza pero que evidenciaría a mí pues eso es una planta disfrazada de Bolivia pasa y bueno esto está publicado en un libro que se llama Madrid en el siglo de cartografía pero que le ha pillado la pandemia y la pena es la pena porque estaba bonita duró cinco días pero que se le va a hacer pasa y entonces era no sé chusqueces o cosas que se te pueden ocurrir porque Texeira solo enseña la cara sur y dices la cara oculta de Texeira y entonces lo ves Madrid desde el norte que también se descoloca un poquillo y al gestionar las visiones no voy a usar mucho lo que pasa entonces voy a hacer como realmente voy a hacer una visión paralela desde el este desde el oeste pero también es esa cosa de decir bueno voy a recorrer actualmente del Alcázar al Retiro pasando por la Plaza Mayor y hay otro componente que a mí me parece interesante que es confrontar la pintura y los testimonios gráficos digamos del volumen con ese modelo que claro es evidenciar que la pintura utiliza la perspectiva pero de aquella manera y que claro un cuadro es un cuadro normalmente confundimos que un cuadro es una foto hay una superposición que es importante deslindar nunca no sé podías hacer otros trucos de cambiar el diagrama de profesor pero es decir como la pintura no sé qué es lo que pasa eso se ve mucho en el magnífico cuadro del Retiro de Giuseppe Leonardo evidente que está la arquitectura como peraltada incluso no sé pero que también su digamos base perspectiva es bastante sorbente pasa y todos estos dibujos de Valdi así panorámicos es un poco interesante ir no sé consacrando distintos retratos la ciudad pasa digamos desde el norte y desde el sur la gestión un poco arquitectónico pictórica de qué haces con un modelado pues eso es otro de los asuntos que es importante no sé para acabar a mí siempre me ha gustado mucho aquí sí porque la resolución es mala voy a ver ahora Madrid desde el sur con la sierra en el fondo y recorremos la cornisa no lo hace que es mucho más que se ve en Víxel no sé esas visiones que incluso podías ir encuadrando ¿no? de Valle de Manzanares el puente de Segovia como aparece la Plaza Mayor casi como si fuera la Gran Vía y esa visión del retiro casi como una plataforma pasa a la derecha bueno que sería una vez que tienes ese material como lo gestionas esto es puramente visual me pasan tres minutos pero ya está bueno yo creo que has usado un poquito más del tiempo que ha sobrado que está muy bien y vamos perfectos de tiempo entonces pues tenemos una pausa para los que están online pues vamos a empezar un poco antes es decir que haremos una pausa vamos a ganar un cuarto de hora el programa sí a las once y media a las once y media volvemos a estar aquí a las veinticinco minutos creo que está más que muchas gracias ya le he puesto gracias Arquitecto, nacido en Bruselas, con bachilleratos francés y español, con nacionalidad, por lo tanto. Yo soy arquitecto en París-Labilet de 1981, variado en España, doctorado en la Escuela Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona, en noviembre de 2019, con una tesis dirigida por el profesor Ángel Martín Ramos, distrito de Sola Morales. Bueno, Javier tiene la cualidad que antes comenté en la presentación, una cualidad que, bueno, por otra parte es muy normal, pero en este ámbito a lo mejor no tanto, que es que no es docente, ha vinculado directamente a un contrato de docencia universitaria, que para mí, pues, bueno, tiene mucho más mérito el hacer un trabajo como el que nos va a exponer ahora, y además, bueno, pues tiene un poco una visión distinta de la nuestra, que también me interesa especialmente. También creo que vamos a ver muchas coincidencias de metodología y de resultados, que también me llama mucho la atención. Bueno, José Javier tiene una carrera profesional con premios en concursos nacionales, que no quiero tampoco detallar. Tiene una parte de trabajos urbanísticos, tiene también trabajos en el sector del patrimonio arquitectónico. Bueno, bueno, forma parte de la armonición de patrimonio del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, en la nación de Ipuzcoa. José Javier vive en San Sebastián, y es el trabajo sobre la ciudad en la que vive, que considera su ciudad realmente, me decía ayer, el que nos va a exponer. Es relevante un poco comentar el origen de su investigación, que parte de un comisariado de una exposición que se organiza en San Sebastián, no tengo el año apuntado. ¿13? ¿2013? Ah, 2013, claro, sí. ¿Para el bicentenario? Porque se celebra el bicentenario de la destrucción de la ciudad como consecuencia de la Guerra de la Independencia. A partir de esa exposición, digamos, surge para él la idea de desarrollar la ciudad, de dibujarla, de ver cómo era, y digamos que surge toda la investigación que en este momento nos va a contar. Entonces, bueno, creo que nada más le dejo la palabra a Javier. Muchas gracias, Javier. Adelante. Sí, porque nos vemos. Bueno, primero agradecer a los organizadores de este foro y a la Facultad de Arquitectura de Valladolid por haberme invitado aquí para mostrar un trabajo de investigación y de reconstitución de la formación histórica de una ciudad tan emblemática como Donostia-San Sebastián, mi ciudad a la opción. Este trabajo, como ha indicado Eduardo, surge de la necesidad de aportar nuevos datos, una nueva visión sobre la historia de la construcción de la ciudad centrándose en la San Sebastián anterior a su destrucción en 1913 por las tropas anglo-portuguesas del duque de Wellington. Da la casualidad de que, como se quemó la ciudad, en San Sebastián, en mi ciudad, mucha gente dice, bueno, lo que había antes está lo mismo, hasta dijeron, bueno, estaría mal o no, está lo mismo. Es que ha sido muy poco estudiada la ciudad anterior a 1913 y poco analizada por los arquitectos y estudiosos en general de San Sebastián y de España. Yo he tenido la voluntad de establecer un conjunto de imágenes, un relato lo más didáctico posible de lo que fue la arquitectura y el urbanismo de la ciudad, pero también de sus permanencias, de sus elementos definitorios, de sus señales de identidad que explican mejor, que expliquen mejor la estructura urbana de la ciudad actual. Bien, siempre con la humildad de que nunca vamos a, como decía Eduardo, nunca vamos a recuperar la verdad estricta de lo que era la ciudad. Siempre es una especie de aproximación hipotética, lo más científica posible, lo más acorde con la investigación que he llevado. Y bueno, es una propuesta y que puede explicar, o sea, que es una hipótesis, pero bueno, muy probable y que puede explicar bien la ciudad actual. Pasas. Bueno, la riqueza de la corporación manejada es inmensa y de valor relevante por el entendimiento de la transformación del medio, del relieve de los caminos, de los lindes, de las indicaciones. Se ha conseguido una relación de unos 150 planos, muchos de ellos desconocidos. Se ha descubierto en Bensén, sobre todo en Francia, muchos planos sobre San Sebastián que nadie conocía. En contados en los archivos españoles, franceses y también en alguno inglés. La investigación se ha apoyado, además, en documentos históricos escritos y que complementan la cartografía, sacados de estos mismos archivos. En los archivos franceses hay informes de cómo era la ciudad, porque era el tema de la espía, o sea, de explicar, porque era una plaza fuerte de la frontera, entonces hay muchos informes detallando la estructura de la ciudad, su edificación, etcétera. Y sirve para mi trabajo. Se ha observado y analizado dicho material con detalle. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí muestro unos ejemplos de la cartografía que he encontrado en Francia. Bueno, aquí no me funciona. Bueno, sí, sigue. En el de arriba a la izquierda se ve una incipiente canalización del río Urumea, del río de San Sebastián. Bueno, se ve luego aquí abajo el de Cramer, que está en el Servicio Histórico de Madrid. Se ve bien cómo están detallados los… Ah, pero eso es para pasar, ¿no? Sí. Bueno, pues son los trabajos que me han ayudado a hacer, a recomponer la ciudad de San Sebastián. El de Pasquier, este de 2023, es muy importante porque ese es el que yo he superpuesto al topográfico actual, más o menos por partes, y me ha servido mucho. Bueno, esto es el topográfico actual, a partir del cual he hecho la proyección de los planos antiguos sobre este topográfico, tal como está ahora. ¿Vas a pasar? Sí, pues no. Ah, sí, ahora sí. Aquí ya se ve la superposición de la maqueta que he hecho yo sobre el topográfico actual. La necesidad de precisión en la administración de los datos múltiples sobre el espacio de la ciudad conduce a su recomposición mediante el CAD como recurso. Se reconstruye la ciudad anterior a 1913 en su ubicación exacta, generando un modelo 3D, verdadera columna vertebral del trabajo, de mi trabajo, de mi inspiración. A partir del topográfico actual, se restituye la orografía sin los cambios operados en los siglos XIX y XX, mediante superposiciones de la cartografía antigua por aproximaciones sucesivas y ayudados por las referencias de algunos edificios singulares que han permanecido. No sé. Ah, bueno, aquí se ve la restitución de 1.800, digamos, por modelo. O sea, a partir del topográfico anterior, de topografía actual, he hecho la recomposición modificando las curvas de nivel. He actuado con las curvas de nivel porque para estudiar los relieves, sé que se hacen sábanas o se pueden hacer superficies, o sea, con el CAD actual, pero me ha resultado mucho más interesante mantener, como en nuestras maquetas antiguas de urbanismo, las curvas físicas de nivel. Cada metro hecha los curvas y queda bastante más sugerente, cuando he restituido las imágenes, que si hubiese hecho una especie de unificación, porque luego habría que hacer en plan pseudo-realista los árboles, las rocas y tal, y eso, pero bueno, no me entraban a mi capacidad física y de la proyección para hacer mi modelo 3D. Entonces, me he contentado con hacer un modelo 3D, que ya es trabajo, con las curvas de nivel reconducidas, replanteadas, quitando todos los viales actuales, las transformaciones que se hicieron en el siglo XIX y el siglo XX. Vale, esto es el topográfico actual simplificado, ¿no? Y aquí se ve la superposición de la ciudad antigua sobre el topográfico actual. Este método para investigar la historia de la construcción de la ciudad a partir de su reconstitución, tanto general como en detalle, genera una fructuosa relación dialéctica entre el dibujo y la investigación, entre el dibujo y el análisis. La búsqueda de la situación exacta de los elementos estudiados obliga a un análisis de los datos y documentos encontrados de una manera más profunda y científica, con resultados y descubrimientos importantes, que a su vez potencian la riqueza del dibujo y del modelo 3D. O sea, que hay un ir y venir, o sea, que cada vez que encuentro un documento que me dice no, aquí había una puerta, aquí no sé, o sea, lo puedes retransmitir en el modelo 3D, ¿no? Hay una relación dialéctica entre la investigación y el dibujo. Eh... Hay que tener en cuenta que en San Sebastián se ha estudiado, se está estudiando y reconstruyendo una ciudad que casi totalmente arrasaba por los ingleses en 1702, en 1803. No, aquí ya, aquí ves un poco la... aquí es la ciudad antigua y aquí la superposición. O sea, que cada elemento de la ciudad antigua está en su sitio exacto, en su ubicación exacta, en relación con la topografía actual. El relieve se elabora con la tradicional aplicación de las curvas de nivel que se van adaptando a la realidad anterior. Se adquiere una percepción real del espacio y del territorio en sus verdaderas dimensiones. La expresión no es solo el dibujo en dos dimensiones, tal como se viene haciendo hasta ahora, cuando se desea representar las obras y los elementos físicos de la formación de una ciudad, sino mediante el dibujo en tres dimensiones. Aquí se ve ya el relieve, o sea, esto es una vista del modelo 3D de la reconstitución de la ciudad de San Sebastián, en 1800, pero ya se ve que el relieve ya está marcado. Al elaborar un modelo 3D físico virtual, pero concreto, todas las perspectivas son posibles, tanto a escala general como a escala particular. Se puede deambular en el interior de la ciudad y a ras del terreno tal como lo veían sus habitantes. Se puede incluso declinar la presentación en cuatro dimensiones, o sea que se puede hacer unas películas o unos vídeos como veremos al final. Las vistas aéreas, aquí ya se ve un poco ya el modelo 3D, la maqueta virtual, cómo nos ayuda a ver el territorio. Las vistas aéreas nos permiten apreciar el topo de San Sebastián, su asentamiento entre el mar, los montes, las marismas y los arenales, creando una imagen armoniosa que a pesar de todo se ha mantenido hasta hoy. O sea, la famosa concha, el marco incomparable, no sé si se ve al final arriba, si marcas la concha, que se ha mantenido. Podía haber sido transformada en un puerto industrial, por ejemplo, pero se nos ha mantenido esta maravillosa concha, que es la admiración de todos los españoles y del mundo entero. La confrontación entre la ciudad actual, las imágenes de su pasado y la representación de su realidad pasada que se obtiene en el motivo de adquirir una elegibilidad nunca alcanzado antes. Y ya ves, a través del modo 3D se pueden ver todas las vistas que se quiera. Por ejemplo, aquí tenemos la confrontación entre, arriba, una foto de la ciudad tal como la tenemos ahora, con el edificio del Cursal de Monero, con el Monte Urgul, un dibujo, la documentación gráfica del siglo XVIII tal es bastante escasa, tenemos sobre todo del siglo XIX, y aquí todavía están con las murallas, esto es una vista de Petit Merrill de mediados del siglo XIX, y abajo tenemos la reconstitución en 3D hecha por mí, o sea, que es la vista que se puede corresponder con las dos vistas de arriba. Esta confrontación nos aprenden a ver las permanencias, el topo, la imagen de la ciudad. Esto es la riqueza del trabajo. Esta es otra vista, según arriba tenemos la foto de... O sea, la vista del castillo del Monte Urgul, no sé si conocéis a San Sebastián, una foto del siglo XIX, de principios del siglo XIX de Batí, y mi reconstitución en 3D, la riqueza que nos permite el modelo 3D para estudiar la ciudad y compararla con su evolución, con su situación actual. Aquí, por ejemplo, no se trata solamente de reunir y analizar la documentación para aproximar en un texto, hay que actuar como un arquitecto proponiendo una hipótesis rigurosa, es decir, un proyecto construido del devenir de la ciudad, aunque sea de manera virtual, como cualquier proyecto de arquitecto. Un proyecto retroactivo, pero no cerrado, que nos permite redescubrir las pautas y los elementos que conformaron y conforman la ciudad actual. El investigador actúa también como un arquitecto artista, yo que tenía la voluntad de que la representación también sea artística, o sea, que no sea como en las infografías actuales, un pseudo-realismo, pero con una práctica plástica, una especie de educismo asemejado como los del siglo XVIII, pero siempre apoyándose en los conocimientos de la historia del urbanismo y de la arquitectura. Hay que mantener unos criterios únicos en cuanto a la calidad plástica del resultado final, o sea, siempre guardado en el mismo estilo de representación. Criterios que deben perseguir una representación explícita y rigurosa, sin alteraciones debidas a realismos excesivos o malentendidos. En definitiva, el trabajo presentado aquí se nutre de la investigación científica y de la representación artística, reportándose ambas mutuamente, en un diálogo empírico, para conseguir nuevas cotas de conocimiento sobre la formación de la ciudad, su estructura y permanencias. O sea, aunque no sea, siempre sea una hipótesis, siempre, nunca va a ser la realidad exacta, sobre todo, para que los profesionales comprendan bien la ciudad, y sobre todo también el plan didáctico para cualquier ciudadano que conozca la ciudad y que se interese por la ciudad. Sí, aquí hago un poco, para que el ambiente, para que, esto es un dibujo de Heine-Yon, de principios del siglo XIX, 1910, bueno, aquí a la izquierda es un detalle del dibujo tal, para que se vea un poco que la imagen, mi imagen de dibujo corresponde un poco a ese estilo de representación un poco romántica inicial del siglo, de principios del siglo XIX. O sea, esa voluntad que he tenido de crear un ambiente así, muy poco bucólico, o sea, romántico, de la ciudad de San Sebastián, en parte es una ciudad romántica. Entonces, aquí, otra vista de San Sebastián, o sea, la riqueza que nos da la ciudad, este modelo 3D, para que es la ciudad, se ven bien, que son las curvas de nivel, pero el relieve se queda más fijado en nuestra mente que si hubiésemos hecho superficies, o si no tenía que haber buscado rocas, y todo un sistema de representación gráfica del relieve, que no me daba, o sea, la isla que da, o sea, el monte Urgul, en el centro de San Sebastián, no es como Madrid, o inclusive Valladolid o Barcelona, era una ciudad pequeña, encerrada en un cinto amurallado, que tenía un máximo de 10.000 habitantes, inclusive añadiendo los pequeños núcleos urbanos del entorno. Y todos estos núcleos urbanos se han mantenido, o sea, han creado el futuro desarrollo de la ciudad, o sea, son referencias que se mantienen en el futuro desarrollo de la ciudad. Bueno, aquí se ve un poco la genesis de la ciudad, antes de su fundación en 1180, que eran varios núcleos donde estaba la iglesia de Santa María, era el famoso, había una calle que rodeaba la ciudad, en los textos antiguos habla que rodeaba toda la ciudad, que era la calle de la Trinidad, se ve arriba donde pone uno, bueno, según Santa María, voy a pasar el arco de la Trinidad, que ya murió aquí la calle que rodeaba la ciudad, tres, San Vicente, eran dos núcleos, cuatro, San Sebastián la Antigua, que ha dado el barrio de la Antigua y que era el origen del nombre de la ciudad, porque después pasó a ser San Sebastián la Nueva, este, Izaburu, una torre anterior, que desapareció hace muy poco tiempo, porque fue un lamentable la destrucción de esta torre que estaba ahí en Melaconcha, y el convento de San Marte de Lomé, que era uno de los conventos, el convento más importante de Guipúzcoa y en España era bastante importante, el barrio de San Martín y aquí el barrio de Santa Catarina, Santa Catarina que es el inicio ahora de la Avenida de la Libertad y del eje central del Sánchez Cortázar, todos estos elementos van definiendo la ciudad actual, o sea, San... Bueno, en el 4, en el convento de San Sebastián la Antigua, ahora es el Palacio Miramar, donde era el Palacio Real en su momento y que es el Palacio... No sé si conocéis a San Sebastián, pero... Entonces, aquí, por ejemplo, empiezo a enseñar el trabajo de representación, me voy a centrar más que sobre la historia, sobre el trabajo, cómo he representado la ciudad antigua, entonces aquí el retorno por las partes, este es el convento de San Sebastián la Antigua, entonces, a la izquierda tengo toda la documentación gráfica, además de la plenimetría y de cartografía, pero ahí tengo simplemente la única representación gráfica que tengo de ese convento para reconstituirlo a la derecha. Aquí se ve un poco la parte de lo que hoy es Miraconcha, a la derecha el famoso convento, este convento de San Sebastián la Antigua, y a la izquierda el convento de San Sebastián la Antigua y a la derecha el... Me estoy liando, eh, perdonadme. No, o sea, no sé si ves... Vale, de acuerdo. Vale, bueno, pues a la izquierda tenemos San Bartolomé y San Martín abajo y a la derecha tenemos San Sebastián la Antigua. Y lo que es muy curioso es que haciendo la investigación en la cartografía te das cuenta de la subsección de los caminos, es el camino real, camino de Hernani, que iba a Hernani y de ahí a Madrid. O sea, la única conexión que tenía San Sebastián con el interior, con el Estado, era por estos caminos por el monte, porque todo lo que estaba por alrededor eran marismas y arenales. Entonces, hay una sucesiva que luego se ha complementado en los estudios, en los textos históricos, pero he podido ver la evolución del camino famoso que unía, ya el tres, ya es el último que se hace bajo la confusión francesa napoleónica, que todo el problema era traer los cañones y el armamento a San Sebastián evitando las demasiado fuertes pendientes. Entonces, una de las satisfacciones del trabajo es reconstituir el acceso a la ciudad de San Sebastián. Y aquí se ve un poco el partido lugar, bueno, se llamaba Partido Lugares, que ahora es de Miraconcha, para quien conoce San Sebastián, es el hermoso Miraconcha, y aquí, en representación gráfica del modelo 3D, se ve la imagen que tenía el congreso de San Bartolomé, que el rey, hay un cuadro que está en el escorial, que se ve el rey Felipe III llegando a San Sebastián para hacer casar a su hija con el rey de Francia, Luis XIV, y se enfrenta, se ve que es como llega y enfrentando al pórtico, a la portada de la iglesia de San Bartolomé. Desde el congreso de San Bartolomé y luego bajan y van hacia la ciudad de San Sebastián. Entonces, en ese cuadro que está en el escorial se ve esa perspectiva y ese congreso de San Bartolomé era un hito de entrada a San Sebastián. Y ahí, con esta imagen que tengo, abajo se ve la misericordia, el hospital de San Luis XIV, es una especie de cómo por parte se puede, el modelo 3D que permite reconstituir la visión, es una visión de la ciudad, la imagen que tenían los viajeros cuando veían la ciudad, eso es importante, cuando uno estudia la ciudad antigua, la visión que los ciudadanos o los habitantes tenían de su ciudad y la importancia de esa visión, de ese aspecto, sobre todo aquí en San Sebastián, que estaba todo en colinas, en montañas y que es una conformación de los elementos urbanos muy sugerentes. Y aquí es el único dibujo que tenemos donde se ve la iglesia del convento de San Bartolomé. O sea que, lo que pasa es que tenemos la planta en ciertas patografías que me han permitido también rehacer este... Aquí, cambiando de tema, tenemos el de San Francisco, que está a la salida ya en el camino hacia Francia. A la izquierda tengo ahí los elementos que me han permitido conformar el convento. No enseño aquí la cartografía, pero enseño un poco los documentos gráficos que me han permitido reconstituir abajo, a la derecha, el convento de San Bartolomé, el convento de San Francisco. Bueno, aquí, me permitido, bueno, el convento de San Bartolomé, tal como habéis visto, fue realizado en la reforma a principios del siglo XIX, XVIII, por Ercole Torrelli, un arquitecto que tiene mucha importancia en San Sebastián y que yo lo he descubierto, me he entusiasmado con él. Bueno, lo digo porque es importante porque le trajo el rey a Carlos II para hacer el castillo de San Sebastián, la ciudadela de San Sebastián que tenéis aquí, que la veis bien claramente. Entonces, en este trabajo, además de reconstituir la ciudad tal como era, he reconstituido, he hecho un estudio del proyecto de Torrelli, que era mucho más importante que el que se ha conseguido realizar y que permanece hoy, que tenía un proyecto de ciudadela fantástica, o sea, con tres anillos, que hubiese sido un hito en la historia de las fortificaciones de España y de Europa y aquí he reconstituido según el... el plano de Torrelli arriba está la plasmación sobre el 3D que he hecho yo abajo, que es la planta y entonces he hecho un trabajo de reconstitución de un proyecto que hubiese sido un hito y una satisfacción además, o sea, que el modelo 3D te permite no solamente estudiar la ciudad tal como era, pero también los proyectos que se querían hacer sobre la ciudad y este proyecto de Torrelli es un homenaje a Torrelli pero al mismo tiempo pues eso, pues aquí aquí en naranja pues he puesto lo que no se ha construido pero las dos, los naviques que veis en el morro a la derecha que es la batería de las damas son los que están son unos hitos identificatorios de San Sebastián un motivo de paseo para los donos tierras muy importante y también a la derecha arriba está un promontorio hay un ese sí está hecho que es una batería un bueno es que yo no puedo enseñar bueno que es muy importante en la definición como signo de identidad de San Sebastián aquí veis la ciudad del Pueblo de Torrelli es una satisfacción reconstituirla tuvo sus críticas otro elemento también muy importante a mediados del siglo de Felipe Kramer que es otro arquitecto que viene de los países flamencos o sea es que España hay que tener en cuenta que España era una mini Europa entonces o sea los austrias creían arquitectos italianos tenían Sicilia Nápoles el Milanesau los Flandes o sea Bélgica entonces había una riqueza de una coordinación europea que nos hemos olvidado mucho y que es importante reconocer y aquí Felipe Kramer que era oriundo de Bélgica aunque ya a partir de los Borbones pierden pierden Flandes pero bueno siguen había una escuela había dos escuelas la de Bruselas y la de Milán para los los ingenieros militares que es muy importante entonces en este en este redescubrimiento hizo un muro de costa curvo al inicio de lo que será el futuro paseo de la Concha y que lo hizo para proteger el bastión uno de los bastiones exteriores que tenía el bastión occidental que tenía aquel de San Felipe que tenía la ciudad de San Sebastián y lo porque claro el mar entraba el mar era bastante peleón y sigue siéndolo o sea cuando hay tormentas a veces destroza parte del barandado y ahí hizo esa curva ese muro para repeler para que las mareas que viniesen o las olas de las tempestades fuesen reconducidas y evitasen la destrucción de ese bastión de la fortificación de San Sebastián aquí aquí vemos abajo en las fotos la destrucción del bastión de las murallas en 1963 de San Sebastián y una foto de vacío cuando se construye el casino que ahora es el ayuntamiento es un edificio un poco decimonónico que tiene un valor relativo pero la importancia de este muro de esta curva que es un poco una de las de las maravillas de San Sebastián de las cosas buenas que tiene San Sebastián que hay un juego entre el mar entre la concha y la ciudad y este muro es como una especie de filtro entre lo edificado arriba el importante edificio que ahora es el ayuntamiento la playa y para todos el que está en la playa ver ese muro y ver arriba el edificio del ayuntamiento aunque no sea muy relevante desde el punto de vista arquitectónico esa jugada y luego con el castillo atrás y con el skyline de atrás pues es uno de los encantos que tiene San Sebastián es lo que se llama pues puedo repetir el marco incomparable como tan orgullosamente hablan los donos tierras no sé si conocéis a San Sebastián si habéis visto a ver pasando vale sí entonces en este plano que es otra o sea aquí se ve cómo podemos restituir con mi modelo 3D cualquier visión o sea esto no es que sea dibujo o sea esto es una visión del modelo 3D de una maqueta en realidad y abajo veis la curva del muro de costa que ha permanecido se han destruido todas las murallas el hornaveque el cubo imperial que está en el medio pero ha permanecido esa especie de muro de costa y es el inicio de nuestra famosa concha y entonces el comprender cómo se hace la ciudad que todo está interrelacionado por mucho que haya desaparecido la muralla los elementos de la muralla siempre hay elementos que vienen que son más importantes que lo que parece en su momento y que definen nuestra ciudad bueno vamos a ver sí aquí por ejemplo esta es la calle mayor de Santa María la que va hacia la iglesia de Santa María y la ha podido reconstituir a través de unos alzados que están en la chanciría de Valladolid y bueno luego del señor las únicas edificaciones de la que se quemó todo San Sebastián menos esas edificaciones que veis de esa postal de 1900 aquí es una interpretación o sea que se ve que bueno aquí es otra vista de la ciudad inframuros con sus murallas o sea la riqueza que nos permite el modelo 3D y con su representación gráfica las curvas de nivel en el monte Urgul en el castillo que está encima al estar un poco alejado ya da una riqueza plástica de la representación que no daría unas superficies retrabajadas con el vim o con lo que sea esta es otra vista desde arriba desde el castillo donde se ve un poco la planta de la ciudad y en comparación lo quería comparar con esta cartografía que se ve aquí esta que me ha servido mucho esta de Juan Bernardo de Frosne donde están las plantas de los edificios importantes que me han servido para reconstituir cada uno de esos edificios aquí esto es la reconstitución a través de ese plano de Frosne y tal y de ay que estuve hablando Javier del parcelario en San Sebastián curiosamente el primer parcelario lo hacen los franceses en la guerra de la convención cuando invaden Donostia y eso por un por un tema de impuestos o sea hay que todos los salarios hay que marcarlos quienes los numeran y únicamente para para de un punto de vista financiero o sea de de recolectar impuestos además me doy cuenta a partir de esa fecha de 1792 que es cuando ocupan los franceses la corrupción a los franceses de San Sebastián es cuando aparecen en los textos de los archivos de los juicios y tal la numeración de cada casa con su número del parcelario ese parcelario cuando está el incendio lo salva un procer de Birmingham de la ciudad de San Sebastián lo salva del incendio y sirve a Ugarte Mendía porque a Ugarte Mendía además el arquitecto José Manuel de Ugarte Mendía que es el que será encargado de reconstruir la ciudad de reconstruir la ciudad bueno estaba con Silvestre Pérez y tal pero Silvestre Pérez solamente podía o pudo hacer reconstruir el ayuntamiento ese parcelario lo utiliza Ugarte Mendía para reconstituir o sea porque le encargan que redefine que redefina que redibuje los parcelarios de la ciudad como estaba antes y tenemos esos parcelarios que me han ayudado para hacer todo este todo este dibujo de esta reconstitución de San Sebastián Ugarte Mendía hace cada cada manzanas las numera les da y les da todos los números que están en el parcelario antiguo de los franceses de la Gara Comisión que luego los franceses en 1810 cuando la ocupación napoleónica lo recogen y el parcelario es de 1810 el que recupera el Procer y que recupera Ugarte Mendía para basarse en hacer su parcelario que es el que más ha seguido y son de esas fechas los primeros parcelarios de San Sebastián entonces yo he partido un poco de ese parcelario del topográfico actual he ajustado el parcelario sobre el topográfico actual y me permite hacer la evolución de San Sebastián con las plantas de la ciudad con los edificios importantes de la ciudad esto en 1745 aquí se ve la aparición de la Plaza Nueva es uno de los sitios que hablaré después con más detalle que se ve en el medio esa Plaza Nueva que es muy importante que la hizo el pueblo de Torrel y el famoso de importancia que también hizo la iglesia del convento de San Bartolomé el que no hemos visto antes y se ve Santa María todavía es la gótica que veis con su con su claustro de Santa Marta y después ya en 1800 ya se hace en Izardi y Ibero hacen la iglesia barroca que tenemos hoy en día barroca tardía pero y entonces se ve un poco la evolución que he hecho también hay evolución en varias iglesias y también hay evolución en los en las fortificaciones eso lo he hecho a través de un estudio detallado de la penimetría entonces aquí se ve el skyline bueno un poco el perfil de la ciudad como se ve desde fuera y aquí ya o sea un poco la riqueza que tenemos con el con el modelo 3D esa imagen que el viajante cuando llega a San Sebastián la imagen que tiene de la ciudad la bellísima ciudad de San Sebastián hecha a pie de monte protegida bueno y la importancia que tiene el cubo imperial esa especie de bastión fuerte en diente de flecha al principio que 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 lo hizo el tallino martinengo el 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 jefe de las fortificaciones de la artillería del emperador Carlos V digo Carlos V bueno Carlos I Carlos V de Alemania pero como entonces aquí también con el modelo 3D se puede analizar se puede hacer la evolución de partes de la ciudad yo claro no he hecho todo que también está en proyecto pero hacer yo he hecho la maqueta en 3D que he hecho yo y que habéis visto es teóricamente la ciudad de 1800 no justo antes del incendio pero me permite hacer reconstituir la ciudad en ciertas partes a través de la historia aquí es la evolución quería hacer la evolución de la iglesia de Santa María con su campanario muy muy sugerente tal como se se desarrolla en 1500 bueno en el libro está más desarrollado y bueno tal como va va evolucionando la iglesia de Santa María desde el siglo XVI XV, XVI y hasta el siglo XVIII y ya esta es la barroca y además el modelo 3D me permite de cada edificio aquí hago un modelo 3D también de cada elemento arquitectónico de cada edificio y verlo en su continuidad porque ahora esta vista nunca se puede ver en el día de hoy porque estábamos tapados por las casas solamente se ve el portal y este es un edificio que cuando lo estudias así en el modelo 3D aprendes a conocerlo aprendes su virtuosidad ese juego que tiene barroco entre la concavidad y la convexidad que es muy culto que no lo tenemos en muchos sitios en Italia hay algunos y bueno ahí tengo un estudio y tal y se ve y se ve como como en tan pequeño espacio la rotundidad de la entrada se resuelve de una manera muy vamos muy maravillosa y luego la pureza la sencillez del entorno y o Artemendía que era un antibarroco lo desnotaba esto es muy barroco y tal esto hay que taparlo lo tapa en su proyecto de reconstrucción de San Sebastián lo tapa con un con un pórtico neoclásico cuando yo creo que esta portada es de lo más bonito que tiene San Sebastián aquí el modelo 3D te permite estudiar bueno pues como se estudian con las perspectivas o sea como nunca lo podemos ver pues bueno hacemos se ve ahí el juego de la concavidad y la convexidad del portal de entrada un poco es una iglesia de salón entonces todo este el modelo 3D que nos sirve para la ciudad también nos sirve para la arquitectura para para didácticamente para enseñar cómo funciona una iglesia del barroco y bueno pues yo creo que es sugerente que es importante la representación gráfica que vos meto toda la representación gráfica toda la historia de cómo se ha hecho esto ya también está en el libro pero en mi tesis doctoral pero bueno aquí yo no tengo tiempo de todas las batallas que hubo para hacer esto otro elemento era el famoso campanario aquí he hecho son dos dibujos personales me gusta el dibujo y también son dibujos que he hecho a partir del modelo 3D o sea cojo el modelo 3D hago una vista interior y tal y a partir de esa vista interior del modelo 3D hago el dibujo más o sea así con personajes y tal y abajo veis la única representación gráfica que tenemos de ese campanario que era muy importante en realidad como estaba en una especie de charnera entre el puerto la ciudad el monte y ese campanario se ve ahí como elemento definitorio en muchos planos en el de Torrelli ahí y era mismo tipo la puerta que quedaba la puerta occidental quedaba al puerto de San Sebastián la importancia que el modelo 3D gráfico lo que te permite la riqueza que tiene el investigar y dar esas visiones que didácticamente a los donos tierras ya le está o sea la calle campanario a la izquierda tenemos la muralla medieval bueno esta es otra visión de la parte de la calle de San Sebastián en la parte más oriental donde está arriba del todo la iglesia de Santa María la iglesia de los jesuitas que ha desaparecido que se destruyó el convento de San Telmo y la iglesia de San Vicente para ver un poco cómo se puede o sea la riqueza que nos da el modelo 3D de jugar y tal y a la izquierda tenemos la plaza de Torrelli o sea la plaza nueva que es la que hoy es la plaza de la constitución otra manera de otro elemento de búsqueda y tal es los edicidios civiles singulares aquí como en las casas principales de Illaques que estaban como en la calle Mayor o sea cómo se puede reconstituir aquí o sea explicando un poco aquí arriba a la izquierda veis los planos que están en el archivo histórico nacional de Zaragoza porque los Illaques después todos los archivos de los Illaques cayeron al final en el casa de Caldeíjar que a su vez cayó en la casa de Alba y todas estas documentaciones pues los 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 dio al archivo histórico de Zaragoza hace poco tiempo hace 20 años o sea que todo es casi una riqueza para 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 la investigación ahí abajo sobre el superpuesto al parcelario de Guartermendía donde estaban estos solares del 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 palacio de Illaques que todo en investigación buscar y 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 a la derecha pues ya se ve la planta de los de las casas que estaban sobre dos torres medievales y cómo se amplía la cómo se amplía las dos el palacio de Illaques de las casas generales de Illaques toda la reconstitución hay una memoria descriptiva de de eso que lo hace a ver que podía ser el arquitecto Luis de Vega porque hay una descripción que se hace desde fuera indicando cómo tiene que ser su casa que podría ser inclusive el propio Illaques que escribe redacta para San Sebastián hace hay todos esos archivos que se acaban de encontrar en el archivo de Zaragoza bueno cuando yo empecé el trabajo en los años 2011 2010 y todo eso me ha permitido hacer esta reconstitución en 3D con esta sección y tal de del la calle mayor está a la izquierda la parte primera era la renacentista que era el palacio propiamente y atrás están las dos casas torres medievales y hay un juego de patios de escaleras que van subiendo que están descritas perfectamente en el memorial que podía ser hasta el propio Illaques que lo redactara bueno pasando a otro otro elemento muy sugerente que es la plaza vieja que era la plaza real entre atrás que era la muralla medieval y la muralla de la cortina real de Carlos V se crea un espacio intersticial que era la única porque en la ciudad medieval no había plazas la plaza se hacía el mercado se hacía justo a la entrada de la ciudad que luego que es esta parte pero como se hizo la muralla por delante la cortina real de Carlos V pues en esta plaza era la única plaza real donde se hacían las las visitas de los digo las los desfiles militares etcétera entonces es importante reconstituirla aquí o sea los detalles nos permite reconstituir un poco la imagen que es de la ciudad y aquí es una manera de representación gráfica o sea arriba pues hay se ven un poco los 1, 2, 3 las casas torres medievales la muralla está justo a pie de esas casas es toda la historia urbana de la ciudad desde el siglo XVI hasta ahora hasta digo hasta el incendio y se ve intento reconstruir a partir de los de los rolares del parcelario de Orte Mendía todas estas aquí abajo está uno han quedado algunos elementos de la muralla medieval con arcos góticos y tal abajo también la torre Preboste cosas que están en el subsuelo porque cuando se reconstruyó la ciudad de San Sebastián hay que tener en cuenta que subió tres metros tres metros con los restos y entonces en los sótanos de San Sebastián están que no sé se tendría que hacer un repertorio arqueológico del subsuelo de San Sebastián que no se hace porque se hace puntualmente cuando se hace alguna obra pero tenía que haber un estudio generalizado sobre cómo estaban los edificios en los sótanos de la parte vieja de San Sebastián quedan las primeras plantas de la ciudad antigua eso es fantástico y ahí se ven restos o sea en la cocina de un bar pues ahí tenemos un arco que era la puerta de entrada de la torre del Preboste etcétera etcétera en más juicios hay que contrastar ese dibujo que son casas con galerías de madera que lo rodeaban con las escaleras siempre exteriores que invadían la calle con unos puentes unos cubertizos que se llamaban entonces puentes que cubrían la calle y que iban a la muralla a la muralla medieval y como veis ahí que yo tengo puesto ahí y estaba la puerta de la piedad aquí justo abajo portal de Narica también se llamaba la puerta de la piedad entonces ahí he hecho una investigación todavía en caseríos del siglo XVI en Vizcaino tenemos el mismo el mismo planteamiento de galería de madera con esas ventanas o sea ha sido yo cuando estudio la la tipología de estos edificios pues voy buscando qué referencias puede tener dónde hay cosas similares y eso ha sido un placer y entonces aquí hubo otra intervención posterior de Francisco de Ibero en 1800 y a la derecha ahí vemos dónde estaba ubicado porque las satisfacciones esa casa que están ayer que nadie sabía dónde estaba ubicada saber dónde estaba ubicada porque saber que eso pertenecía a que era la torre de Babaza saber la continuidad del linaje saber dónde acababa ese edificio o sea todo este trabajo puntualmente de cada edificación ubicada dónde estaba realmente pues da mucha satisfacción o sea comprendes la ciudad cómo funcionaba y qué tipo de casas había esto en el siglo XVI entonces aquí hago un poco el estudio arquitectónico histórico arqueológico arquitectónico del desarrollo de cómo porque eran casas torres y se quemaban las o sea cuando se quemaban se decían se quemaban las casas torres las casas de San Sebastián porque hubo varios incendios pero lo que se quemaba era o los forjados de madera o las galerías de madera que estaban rodeando y aquí vemos como con una expresión gráfica que bueno pues no exactamente realista pero yo creo que puede ser muy interesante para para comprender muy bien cómo estaba y se ve la muralla medieval y tenía un jardín ahí encima la muralla medieval algo extraordinario y así está descrito en los textos bueno aquí ya vamos a acabar no sé si me he pasado de tiempo vamos a acabar sobre el elemento que para mí también ha sido un descubrimiento es la si conocéis a San Sebastián es la plaza de la Constitución que la hizo Torrelli este arquitecto que tengo que para mí todavía la investigación está abierta que tengo que buscar sus orígenes en Italia es un personaje que le llaman el famoso de Jules Torrelli era ingeniero militar pero era más que ingeniero militar también era arquitecto porque esto es arquitectura pura e hizo la iglesia de Mataró hice amistad con el arquitecto de Mataró porque él se estaba emocionado porque hizo ganó el concurso de la reforma de la ampliación de la iglesia de Mataró Santa María de Mataró vino y además lo que es curioso es que era de la orden o sea era miembro de la orden de San Juan de Letrán es una orden desaparecida que en internet no aparece o parece muy poco que es una orden que la iglesia el Vaticano daba o sea beneficiaba a los artistas y arquitectos que habían merecido de la iglesia luego este señor que viene aquí en Italia tiene que tener algún mérito para que le nombren miembro de la orden de San Juan de Letrán entonces tengo que ir a ver si encuentro los archivos de Vaticano esa orden de San Juan de Letrán los miembros y tal es una especie de aventura sé que después trabajó esto es una historia trabajó en Tulón al servicio de Boan por eso su capacidad de arquitecto militar de fortificaciones y después lo trajo el príncipe de Montesario que a su vez era capitán de la flota española del Mediterráneo que era italiano o sea el código digo la complejidad de la estructura política de la España del siglo XVII de final del siglo XVII esto es un descubrimiento o sea esto es una reconstitución que he hecho de la plaza nueva que se llamaba nueva que ahora se llama la plaza de construcción por la constitución de 1812 que se le renombra así y ahora sigue siendo plaza de la constitución plaza de la costi que es una pequeña plaza pero que tiene que es una cosa increíble porque tiene varios o sea como los habitantes de Donos Tierras les molestaba que en la plaza real la que hemos visto anteriormente había interferencias con el estamento militar había peleas entre los marinos los militares había broncas luego también había problemas con los hauchos los notables Donos Tierras que tenían la vista hacia la plaza para su porque eran los eventos los carridos de toros se hacían en las plazas y en la plaza vieja se hacía mal tapaba cuando se ponían andamios se tapaba la vista a la gente que los nobles o sea digo los nobles no los notables de la ciudad de San Sebastián entonces se optó por cambiar y hacer la plaza en el centro de la ciudad una plaza ad hoc sin hacerlo después ni de incendios es una voluntad de vaciar una operación urbanística 100% y se hace en 7 años mediante mediando una guerra en 1700 porque Felipe V invade sus antiguas posiciones de Italia y tiene que venir los franceses con el duque de Beru para pararle un poco y ocupan San Sebastián y a pesar de esa guerra miniguerra entre 1615 y 1622 se hace esta plaza al unísono todas las fachadas son iguales el acitriste Ordóñez dice en su hay un testimonio dice que es maravillosa porque solamente hay tres balcones y una reconstitución en la parte trasera no tengo ninguna imagen pero he hecho esas cosas así para 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 seguir esa idea de los tres balcones corridos que podía ser una explicación metafórica y que no fueran corridos pero me gustaba mucho o sea esto es un poco la licencia del arquitecto en la reconstitución histórica y también he puesto las dos torres simétricas a las delante igual no estaban pero bueno ahí está la licencia del arquitecto para reproducir un poco esa fantástica que siempre fue admirada Plaza Nueva que cuando Huartemendía la quiere sustituir por un octogonal los dos tierras se enfadan y dicen esa plaza todas las que la queremos y tal y se mantiene esa plaza no se hace la plaza octogonal y no únicamente por problemas de propiedad yo creo que había una cuando uno se pase por San Sebastián por las calles de la parte vieja se entra en la Plaza Nueva o en la Plaza de la Constitución y conoceréis que es aquí arriba tenemos un plano francés el primero donde aparece la Plaza Nueva con el ayuntamiento de Torrelli que es un edificio bárroco un palacete bárroco que este curiosamente este palacio que hizo Torrelli este ayuntamiento que hizo Torrelli también ayuntamiento y para el edificio consular porque el consulado de San Sebastián que es una especie de sindicato que es el que fundó la compañía de Caracas que trajo el chocolate a España era San Sebastián a principios del siglo XVIII era una ciudad muy potente muy pujante relacionada con Cádiz en su relación con el tráfico con Sudamérica y la compañía de Caracas es la que traía todo el chocolate a Europa o sea imaginaros la iglesia de San Sebastián de Santa María se hizo con ese dinero que se llamó la iglesia del chocolate las chocolaterías eran importantes en San Sebastián eso para decirlo y abajo a la izquierda podéis ver un edificio consistorial de Uniate que copia porque cuando se decían hay muchos edificios consistoriales que copiaron el modelo de Torrelli o sea que esa plaza tiene además esa importancia en la historia de la arquitectura del urbanismo guipuzcoano al menos de que fue un elemento que influenció a la arquitectura civil administrativa de todo el entorno guipuzcoano aquí este es el único dibujo que tenemos del ayuntamiento de Torrelli y que me ha servido para reconstituir este ayuntamiento arriba vengo a la confrontación entre el edificio Silvestre Pérez de un neoclasticismo que yo un poco desproporcionaba bueno pero eso ya es y arriba más ligero curiosamente aunque sea barroco el edificio con su triángulo su elemento de Torrelli y bueno y aquí acabo y vos voy a poner en marcha o sea que como os he dicho antes el modelo 3D nos permite esto es un poco oscuro pero bueno nos permite ver la ciudad del pasado en película o sea y aquí bueno y aquí bueno y aquí es otra víncula para que veáis antes era la plaza de la constitución y aquí se ve un poco la la como 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 se puede pasear sobre la ciudad en mi modelo 3D un poco con la con la concha a la izquierda y ya veis un poco la riqueza que da el modelo 3D para para estudiar cómo funcionaba la ciudad en 1800 es una película para que veáis esto que tiene música pero bueno ahí se ve el campanario la iglesia de Santa María que todavía permanece el campanero como elemento como una charnela ante la ciudad el puerto a la izquierda tenemos ya el resto de los pasamos a través la riqueza que nos da esto se puede mejorar con las luces y tal pero es un trabajo bastante un poco la imagen que tenía la ciudad tengo una película más larga de todo esto pero para no cansar San Vicente arriba vale pasando bueno pues eso es todo espero que ha sido breve interesante y ya ves este es otro tipo de coloreado más sencillo y aquí se define un poco todo la ciudad desde o sea todo el topo es el territorio industrial vale bueno pues muchas gracias también ha sido la verdad que lo cuente y como no lo esperaba menos entusiasta tu exposición que eso siempre es importante entonces no estoy dando turno de pregunta porque me parecía más ágil el formato de básicamente que los ponentes hagan su exposición como ahora después de la última que tenemos tendremos una mesa redonda pues si alguien quiere hacer preguntas concretas en la exposición de cada uno pues puede hacerlas ¿no? entonces ahora presento a la siguiente ponente que es Marta Alonso Rodríguez la verdad es que tengo aquí un breve currículum que me ha inscrito ella pero no sé qué me da leer el currículum de Marta que conozco casi en carne propia entonces pues bueno Marta Marta Alonso de la casa lógicamente la conocéis siempre Marta si quieres Marta Alonso es doctora arquitecta por la Universidad de Valladolid es profesora del departamento de urbanismo de la Universidad de la arquitectura de expresión gráfica iba a decir que es profesora de geometría porque para mí es lo que además la caracteriza pero cierto es que se ha hecho cargo desde el principio de la asignatura de la prestación avanzada de la arquitectura que realmente vi que es un empeño mío personal de que eso se implantara como mutativa y Marta como experta en medios infográficos será la más adecuada para hacerse cargo ahora hay más gente pero Marta digamos que ha sido la que empieza con esto esta digamos capacidad o cualidad suya de ser experta en medios informáticos se inició con su colaboración como becaria en mi trabajo de la Universidad de Informa que la animé yo personalmente a aprender desde estudio esto fue así entonces bueno pues esto también la han permitido a ella tener ese sesgo en sus investigaciones con la forma urbana tengo que decir que bueno pues es como dicho Ana es la primera de mis de mis discípulos de forma urbis que aquí hay más de uno en cuanto y que realmente a uno le hace sentir pues muy orgulloso poder ahora presentar como ponente de una jornada de este tipo a alguien que se forma contigo desde alumna en análisis de formas de segundo en su tierna juventud hasta su inminente oposición de contratar doctor que es lo que estamos ahora entonces pues bueno realmente pues es muy satisfactorio para uno estar en esta en esta tesitura Marta además ha tenido como ahora los currículos le exigen mucha movilidad ha sido profesora invitada en la universidad de Génova de Salerno Marta pertenece al grupo de investigación que reside en Carlos Montes y que yo también estoy documentación análisis y representación del patrimonio arquitectónico es miembro del programa de doctorado en ingeniería civil y arquitectura en la universidad de Palma y pues bueno pues como corresponde a su a su exigencia científica pues tiene muchos artículos en publicaciones artículos indexados algunos que comparto con ella y una carrera dedicada fundamentalmente al estudio de los sistemas gráficos de información de los centros históricos aplicado en concreto de momento a la ciudad de Oviedo que fue su tesis doctoral que tuve la suerte de dirigir y que vio la publicación no sé si tengo fecha en 2017 publicado por la universidad de Oviedo en formato de entonces pues nada más dejo una palabra para adelante Bueno muchas gracias lo primero de todo quería agradecer al instituto de urbanística por haberme invitado a este foro porque al final de lo que se trata de estos trabajos lo más importante no es el trabajo en sí sino la difusión que no se quede en un mero elemento académico sino que trascienda un poco más y llegue a la sociedad en general que ya fue algo que aventuró un poco Eduardo en la presentación inicial y que será también la última de las diapositivas que yo incorporaré a esta presentación Bueno como comentó Eduardo este proyecto comenzó aquí en la Universidad de Valladolid a través de una beca de formación de personal investigador con la que pude hacer mi tesis estructural durante los años 2009 a 2013 y que se inició bastante antes de hecho formando parte del equipo de investigación de Valladolid forma URBIS primero con un contrato con la universidad luego con una beca del ministerio y por último con una beca de la Universidad de Valladolid gracias a eso pues todo eso pudo sentar las bases para realizar mi tesis doctoral cuando nos planteamos el tema sobre el cual podíamos hacerlo pues viendo toda la trayectoria que tenía de años anteriores y toda la formación que había tenido al respecto pues vimos bastante lógico el coger todo ese aprendizaje y aplicarlo pues a la ciudad de Oviedo ¿no? Este libro de Oviedo forma URBIS junto con el de Javier Ortega de la forma de la Villa de Madrid son un poco pues los antecesores de este trabajo y el resultado de ambos trabajos sobre la evolución de la forma urbana sentó las bases de mi investigación vimos cómo se podían aplicar todos estos procedimientos gráficos trabajados sobre las ciudades cómo se podía extrapolar esa metodología de tal manera que la podríamos aplicar al desarrollo de la forma urbana de cualquier ciudad de una manera sistemática y general a lo largo a lo largo de los años se han realizado muchos y muy numerosos trabajos sobre la ciudad de Oviedo sobre todo realizados por historiadores y por arqueólogos realmente el valor que trato de aportar con este trabajo es contar la historia de la ciudad a través del dibujo realizar un acercamiento a las otras ciudades que subyacen bajo la actual mediante el análisis de la huella dejada a través del tiempo en la misma es por lo tanto el valor que pretendemos aportar y a partir de esos trabajos de historiadores y de arqueólogos dar una nueva forma a través del dibujo se permite como ello la coexistencia de una parte de un relato textual con una parte gráfica paralela que nos permite una lectura conjunta y que hacen que sea muy fácilmente entendible el proceso de formación y de transformación de la forma espacial de la ciudad conocer la ciudad mediante el análisis gráfico nos permite entender el estado actual en el cual se encuentra como un medio como este dibujo muy accesible al público en general Bueno todo este trabajo se inicia con todo lo que es la recopilación de toda la documentación que he podido encontrar respecto a la ciudad de Oviedo todos estos documentos que se conservan tanto documentación escrita planos generales planos parciales de alineaciones expedientes de obra fotografías fotografías aéreas se han recopilado a través de un sistema de almacenaje de archivos y la mayoría la mayor parte de todos los archivos que he utilizado y de todos los documentos proceden del archivo municipal de Oviedo se trata de conseguir toda una base documental de información recopilada dando una nueva forma a través del dibujo para obtener una base topográfica y cartográfica de unos momentos históricos urbanos relacionados que pretendemos representar y que mantengan entre ellos unas correspondencias exactas de determinados elementos que no se han transformado a lo largo del tiempo aquí podemos encontrar un ejemplo de todos estos tipos de archivos tenemos por ejemplo el plano de la Raval del Carpio que sería el primero que encontramos a la izquierda que estaría aquí en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid luego tenemos desde planos de todo el entorno de Oviedo como el de López Dóriga que tendríamos en la parte central superior o archivos de edificios como la construcción de la casa de Don Benigno Pajares que ahora sería el actual conservatorio de música y pues hasta fotografías como la que tenemos en la parte inferior que sería una fotografía hacia el barrio de La Viña será una fotografía de 1889 y que permite ver edificios de los cuales no tenemos ninguna información tendríamos por ejemplo justo debajo de la catedral se vería el colegio de San José un colegio que no tiene más información aparte de esta fotografía o la iglesia de San Isidoro una de las pocas fotografías que se conserva que estaría al lado del edificio grande a la parte un poco más de la izquierda bueno el edificio que sería blanco en el primer tercio de la imagen sería de las pocas imágenes que tenemos en esa iglesia una vez recopilada toda esta documentación lo que tenemos que lo que hice a continuación fue acotar tanto espacial como temporalmente el trabajo con el fin de hacerlo abarcable el ámbito espacial sería un poco este que tenemos en la imagen se basa en el crecimiento de la ciudad desde la época medieval desde el recinto murado del siglo XIII y tiene su fundamento en el proceso de crecimiento de la ciudad desde su fundación abarcaría esta área de trabajo una extensión de 700 por 700 metros en el cual podemos encontrar en la parte superior izquierda de la imagen quedaría delimitado por ahí por el convento de Santa Clara y en la parte inferior derecha de la imagen por el convento de Santo Domingo sería un poco el área de estudio esto nos conlleva dejar fuera de ese área de estudio zonas muy importantes de la ciudad como podrían ser la calle de San Francisco toda la ampliación perdón la calle Uría toda la ampliación de la zona de San Francisco y de la estación de tren pero al final pues tenemos que acotar ese espacio y lo que podría resultar una restricción pues no es más que el punto de partida para nuevas investigaciones se realiza a su vez sobre esta trama una división en cuatro cuadrantes que nos permiten ir localizando cada uno de estos edificios y poder hacer unos planos de acercamiento con una mayor definición y también tenemos una retícula de cuadrados de 50 por 50 que se va fijando ahí con números en la parte de arriba y con letras a la izquierda para fijar la localización de cada uno de los edificios aquí tendríamos un poco una imagen aérea de todo lo que sería ese núcleo almendrado de la ciudad que se ve claramente todo el recorrido de la muralla sobre la ciudad actual y un poco pues todo lo que sería el área del ámbito de trabajo En cuanto al ámbito temporal lo que intento es que contemos de todos los periodos que queremos restituir de cartografías preferiblemente completas que sean fiables porque al final si nos retrasamos mucho en el tiempo pues al final no sería más que me las hipótesis siempre intento que de cada uno de esos momentos contemos con al menos una cartografía completa de toda la zona de estudio así partiendo de la época actual bueno del año 2000 que sería el que fijamos como primera de las fechas vamos retrocediendo desde 50 en 50 años hasta el año 1800 que sería ya el primer plano completo de la ciudad de Oviedo de 1677 de Reiter que aunque no sea muy fiable en cuanto a configuración nos da un poco la idea de la localización y de la existencia de determinados edificios que se van manteniendo en el tiempo aunque acabo de comentar que el primer periodo restituido sería ese de 1800 realmente en un trabajo posterior hicimos una reconstrucción una hipótesis de cómo sería todo ese núcleo medieval a partir sobre todo del trabajo de historiadores y de arqueólogos y con ello me centro un poco en cómo es la construcción de la ciudad para los que no la conozcáis la ciudad de Oviedo se encuentra en un cruce natural de caminos de la primera imagen que tendríamos que sería el camino norte-sur que conectaría Lugo de Llanera a Jifón con la meseta con la ciudad de León y se cruzaría con el otro camino que viene transversal que se corresponde con caminos que siguen existiendo hoy en día en la ciudad y que conectaría Santander con Galicia en ese cruce natural de caminos además es una localización de muy fácil defensa porque tiene a un lado el monte Naranco y al otro tendría los ríos Nalún y Nora y por lo tanto pues es una zona era una zona muy propensa para instalarse allí en cuanto a la fundación de la ciudad que es un poco la hipótesis que se plantea en esta investigación que está publicada en la revista Diseñare no se sabe muy bien cuál fue el inicio de la ciudad de Oviedo si se sabe que en el año 761 los monjes Máximo y Flomestano instalaron allí el convento de San Vicente también se sabe que Fruela tenía un pabellón de caza en esa zona y que lo se lea utilizar pero al final no se sabe muy bien cuál fue el primer asentamiento se encontraron restos en la excavación del edificio de Bellas Artes de una fuente romana del siglo IV después de Cristo y también la fuente de Zuncalaba pues hacen creer que había algún tipo de asentamiento previo a la configuración de la ciudad pero realmente hasta que Alfonso II no mandó construir allí todo el conjunto arquitectónico no terminó de fundarse como ciudad Bueno, aquí tenemos la situación del cruce de caminos el núcleo medieval del siglo IX que ya sería un poco la instauración de la ciudad y bueno, Alfonso II a partir de las edificaciones que había erigido Fruela fue quien con el traslado de la corte terminó por consolidar el enclave como ciudad al fin de convertirla en sede regia y trasladarla a la corte pues mandó construir toda una serie de conjuntos arquitectónicos que englobarían todos los conjuntos palatinos la iglesia de Santa María la basílica de Santirso el cementerio el castillo y la muralla que quedarían todo en torno al convento de San Vicente que sería el primero que tenemos en la imagen Alfonso III mandó construir una fortificación y un palacio extramuros fuera de la muralla que estaría bajo el actual colegio de abogados pero todo el trazado de esta muralla previa realmente es una hipótesis no se tienen datos certeros de donde se encontraba situada la muralla definitiva que es la que vemos en la imagen la última que tenemos de las plantas la muralla exterior definitiva esa la construiría Alfonso IX en 1261 con el fin de disponer en la ciudad de un elemento defensivo fiable tenemos la imagen arriba del render de como sería esa antigua muralla esa hipótesis de como sería la muralla y abajo y así la muralla definitiva que es así que tenemos una certeza sobre el trazado y sobre por donde iba bueno aquí tenemos una imagen del plano actual del plano en el año 2000 en el cual se pueden ver todos los tramos de la muralla que se siguen manteniendo hoy en día el tramo más largo que sería que vemos marcado en negro en la imagen sería el de la calle Paraíso y no hace mucho en 1966 se derribó la torre de Gascona que vemos en la imagen que era una pequeña torre que se confundía al final ya de su existencia con las casas vecinas y que se le habían adosado una serie de casas y había perdido completamente el carácter defensivo y se decidió pues derribarla el perímetro de la muralla que es casi circular se aprecia un poco en la imagen bueno tendría una altura de unos 4 metros y un grosor de 2,20 y permaneció prácticamente inalterado hasta el siglo XIX en su centro se encontraba como vemos un poco la plaza de la catedral y bueno pues ahí tendríamos pues todos los tramos de muralla que se siguen manteniendo en la actualidad haciendo una serie de fotografías de esa muralla continuando un poco con toda esta historia previa al estudio gráfico de la ciudad nos encontramos con este ámbito temporal del siglo XIII con esta muralla que comentábamos durante estos periodos de la Edad Media hubo varias fases que son las que determinan un poco la estructura de la ciudad y como fue siendo el crecimiento de la misma el primero el primero de los periodos es el que acabamos de comentar que sería la ciudad como sede de la corte en la cual se fue configurando toda esta muralla y todos estos elementos el segundo fue un periodo de estancamiento con el traslado de la corte a León en el siglo X lo que hace que la ciudad de Oviedo quede regida por las instituciones monásticas y por El Salvador y perdió un poco la vitalidad económica y el crecimiento que había tenido en los años anteriores el tercer periodo sería en el siglo XI coincidiendo con el crecimiento de las generaciones a El Salvador y la concesión a la ciudad de unos antiguos fueros de población que hicieron que hubiera una época de florecimiento tanto de la artesanía y del comercio de la ciudad y favoreciendo el desarrollo del barrio mercantil la ciudad tendría una estructura tripartita que vemos en la imagen arriba a la izquierda en un color como marrón clarito tendríamos esa zona regia esa sede regia que quedaría enmarcada por la plaza de la fortaleza esa sería la zona central en un color rosa tendríamos la zona episcopal que tendría su centro en la corrada del obispo y por último la zona inferior la que es marrón más oscura sería esa zona mercantil que fue la que comenzó ese crecimiento y ese florecimiento en esta última etapa de la época medieval y bueno tenemos ahí marcadas pues una serie de edificaciones pues la torre vieja la cámara santa que se encontraban en esa época vemos ahí también en el número 8 los antiguos restos de este palacio de Alfonso III que comentábamos que había construido Estambulos bueno el crecimiento como decíamos vino marcado por estas tres etapas y sobre todo vino marcado por los caminos que se abrían a través de la muralla de la ciudad y que establecían esas prolongaciones de la propia ciudad al exterior ya desde la misma construcción de la muralla en 1261 el terreno que quedaba dentro ya resultó insuficiente para el crecimiento de la ciudad y ya comenzó a desarrollarse en la parte exterior sobre todo en este último tiempo en la zona sur de la ciudad como decíamos que sería esa salida por la puerta nueva por la actual plaza del ayuntamiento que iba haciendo que creciera toda esa zona comercial toda esa zona mercantil bueno aquí tenemos varias zonas de crecimiento el barrio del Fontán que estaría en ese color rosa luego tendríamos en verde oscuro el barrio de la Puerta Nueva que sería esa entrada de los peregrinos a la ciudad que hacían que la zona mercantil pues tuviera un mayor crecimiento el barrio del Rosal que estaría en tono marrón al lado del barrio del Fontán bueno el barrio del Carpio en verde el barrio de la Viña que sería esa primera imagen que vimos de la planimetría sacada hacia la ciudad en amarillo el barrio de Santa Clara que tendríamos en la zona azul oscuro al norte el barrio de San Francisco y el barrio de la Vega estos últimos barrios vieron su crecimiento sobre todo en el ámbito temporal del siglo XV por la colocación de los monasterios en en esos entornos que hicieron que la ciudad fuera creciendo en torno a los caminos que llevaban a los monasterios tenemos por ejemplo el monasterio de Santa Clara que tenemos en ese tono rojo que se colocaba en el barrio de los estancos se llamaba así porque era donde caían las aguas de la zona de San Francisco entonces estaba estancada por agua y fue donde se situaron las clarisas y que data del siglo XIII el monasterio de la Vega que tenemos en la parte superior que ahora acogió la fábrica de armas en la parte inferior de la imagen tenemos el convento de Santo Domingo que fue un poco toda la zona de crecimiento de ese barrio de la viña y que en estos momentos tenía un carácter muy rural y el convento de Santo Domingo aunque es más tarde es del siglo XVI en el siglo XII estaba bajo el convento de San Francisco la basílica de San Pedro en Mestallón que fue sobre la cual se construyó el convento por eso esa zona tenía crecimiento en años anteriores a que se construyera el convento y por último el de San Francisco que estaría en unas proximidades al actual Parque de San Francisco que es un poco lo que quedaría del mismo Bueno, continuando en el tiempo tenemos este ámbito temporal del siglo XVI y XVII que vino marcado por las grandes construcciones civiles bueno por la localización de los grandes edificios y de las grandes construcciones el primer plano que tenemos en la ciudad como habíamos comentado era este de Francisco Reiter y se pueden apreciar ya las zonas diferenciadas que comentábamos del interior y del exterior de Estramuros aquí vemos un poco el plano de todas estas construcciones que se fueron realizando durante estos siglos encontramos ya el ayuntamiento en la universidad que ya se situan en la zona Estramuros de la ciudad los conventos de Santa Catalina el colegio de Recoletas como ciudad bueno universitaria cogió un montón de colegios y de edificios dedicados a la universidad que tenemos ahí un poco todos descritos el colegio de San Pedro de los Verdes el colegio de San José el de San Juan el de San Matías y ya pues fue teniendo una serie de construcciones como el matadero o la lóndiga o la casa del peso de la harina que fueron un poco dotando ya la ciudad de todos estos edificios institucionales porque en 1705 la ciudad contaba con apenas 800 casas y había muy pocas viviendas de relativa importancia en esa época bueno continuamos aquí con todo lo que serían las grandes construcciones palaciegas que tuvieron lugar en estos años vemos pues un poco todo lo que sería la configuración de los palacios bueno los tenemos ahí marcados en el plano desde los palacios del Marqués de Santa Cruz que se siguen manteniendo algunos el palacio del Duque del Parque el de Mayeza tendríamos un poco todos ahí para que veamos viendo como ya en esta época se iban realizando todas estas construcciones que iban añadiendo un poco un valor arquitectónico a la configuración de la ciudad ya llegaríamos a 1800 que sería el primero de los planos de estudio en este trabajo al final como decíamos nosotros lo que hacemos es partir del presente e ir hacia atrás en el pasado entonces más que por 1800 lo que hago es comenzar por este año 2000 buscando una serie de puntos de control de puntos que permanezcan inalterables a lo largo de todos estos retrocesos en el tiempo aquí hay marcados unos cuantos están marcados también los edificios que se mantienen que no se transformaron en estos 200 años y bueno pues nos dan un poco una referencia de cómo podemos ir retrocediendo hacia el pasado para mantener todos esos puntos exactos y obtener al final un poco unas planimetrías realistas a partir de toda esta documentación que luego vamos a ver lo que hacemos son series cartográficas una a escala 1.3000 y otra a escala 1.500 que nos sirven un poco de base para realizar todo el trabajo estas cartografías la primera 1.3000 incorporaría solo las referencias a las bueno sería la traza general de la ciudad indicando las manzanas de las que se dispone e incorporaríamos las cubiertas de los edificios singulares vemos ahí como estaría superpuesta toda esa cuadrícula de 50 por 50 que nos facilita la localización de estos edificios se realiza una numeración de todas las manzanas siguiendo el plan general de la ordenación urbana de Oviedo que numeraba de la 1 a la 36 de las cuales tenemos en el trabajo y desde la 36 hasta la 61 que serían todas las que tenemos pues ya las voy añadiendo yo siguiendo un poco el mismo sentido que sería el del crecimiento de las agujas del reloj bueno ahí tendríamos un poco como vamos representando toda esa ciudad con los códigos alfanuméricos para esos cuadrantes vamos numerando las manzanas y en el sentido de las agujas del reloj numerando cada una de las viviendas que se encuentran en ellas y utilizamos distintos códigos de color para representar cada una de las etapas vemos ahí pues en un verde marrón la etapa de 1800 en color granante 1850 1900 en amarillo 1950 en verde y 2000 en negro y esto sería como representamos la delimitación de cada una de las manzanas las zonas de huertas o jardines las representamos con ese sistema rayado el arbolado los contornos de manzanas que irían en gris y por último las cubiertas de los edificios singulares tendríamos este que sería el segundo código de representación que sería a escala 1500 que ya incorporaríamos al plano anterior lo que sería la representación del interior de los edificios singulares como vemos en el ejemplo sería el añadido que hacemos a la planimetría anterior por permitirlo la escala y bueno aquí comenzamos con el ámbito temporal del año 2000 como decimos comenzamos con el año 2000 y vamos retrocediendo en el tiempo este plano se ha realizado a partir del plan general de ordenación urbana de Oviedo del año 2006 de una fotografía aérea del año 96 que fue cedida por el ayuntamiento de Oviedo y de la ortofoto aérea del año 2002 del ejército del aire retrocedemos 50 años hacia atrás hasta 1950 y en este caso organizamos una comparativa con dos documentos con dos planimetrías que serían el de arriba que es el de Germán Valentín Gamazo de 1941 y el de abajo que sería el de 1964 de la ciudad de Oviedo hacemos otro salto hacia atrás en el tiempo en el ámbito temporal de 1900 que quedaría marcada por esa línea amarilla que comentábamos antes y en este caso para representar esta época utilizamos el plano de 1912 de Manuel de López de Óriga el de 1915 y el de 1917 y el de también de López de Óriga y este sería el plano de 1917 de López de Óriga el primer y único plano parcelario que hay de la ciudad de Oviedo el primero que tenemos que sería bueno que tenemos arriba que sería formado por varios legajos que hacen un poco el conjunto retrocedemos hasta 1850 en el cual nos basamos en los planos de Joaquín María Fernández que tenemos arriba a la derecha y en el cual se encuentra la distribución de algunos edificios singulares que nos sirven de mucho para representar algunos de los que han desaparecido y el de 1865 que tenemos en la parte inferior y por último el ámbito de 1800 que sería un poco el menos exacto y que nos basamos en el plano de 1777 de Francisco Reiter comentar también que para diferenciar que no lo he dicho antes en los planos de detalle para diferenciar los elementos que tenemos conciencia de que existieron realmente de los que no utilizamos un código magenta para aquellos que estamos idealizando un poco aquellos de los cuales no tenemos datos suficientes para reconstruir bueno se realiza también una superposición de todas las planimetrías de las cinco etapas que vemos un poco ahí de todo lo que serían las manzanas para ver un poco las transformaciones que se han ido haciendo en la ciudad de tal manera que tenemos un poco ahí podemos ver de manera muy clara pues como hay determinadas zonas de la ciudad que prácticamente han permanecido inalteradas como por ejemplo bueno para los que conozcáis la ciudad en la zona de San Isidoro en la plaza del Paraguas que salvo el derribo de la iglesia de la iglesia de San Isidoro ha permanecido prácticamente inalterado y sin embargo la calle Jovellanos que sería la manzana que teníamos arriba donde vimos que estaban los palacios de Fluela y que albergó un montón de edificios singulares como la Torre de Gascona la iglesia y el hospital de San Juan o la Casa Modesta o el Teatro Celso pues todos ellos han sido derribados y la manzana ha tenido un montón de transformaciones prácticamente solo se mantiene la esquina de la calle del Águila que sería la zona que colinda con la plaza de la Catedral bueno este sería realmente el primer plano que se realizó y el que más tiempo llevó que es un plano actual del año 2000 que tiene la datación de la fecha de todos los edificios que se encuentran en la actualidad están representados con un código de colores que creo que no he añadido bueno esto era lo que mencionaba antes de la plaza de la Catedral del Paraguas y esta otra zona que sería la que teníamos arriba que son las que decía que la de abajo no se ha transformado prácticamente y la de arriba está completamente derribada y este como comentaba es un plano actual en el cual podemos encontrar la fecha de realización de todos los edificios por ejemplo los amarillos serían los de 1900 para que os hagáis una idea bueno pues se pueden un poco ver todos los que han sido transformados los que han sido reformados ¿no? todo ello nos permite analizar un poco todas las transformaciones urbanas que se han ido realizando en la ciudad encontramos aquí una de las más importantes porque cuando comenzamos con este trabajo realmente yo pensaba que la ciudad de Oviedo no se había transformado nada no era como la ciudad de Valladolid que había tenido un montón de derribos y que era fácilmente constatable sino que parecía que más o menos la almendra en el centro de Oviedo se mantenía igual pero realmente cuando te ponías a investigar te das cuenta de que había muchos edificios sobre todo edificios no tanto grandes cambios de alineaciones que se habían derribado a lo largo del tiempo y bueno este es uno de ellos el derribo la transformación del convento de San Francisco que se produjo por la desamortización de Mendizábal que hizo que los monoteos de San Francisco y de Santa Clara pues fueran expropiados y que permitió la apertura de la calle Uría aquí tenemos un expediente relativo a la construcción de la calle Uría de 1868 y un plano pues un poco mi plano compartido de todo lo que los terrenos desamortizados y la apertura de esa nueva calle que comunicaba el centro de la ciudad con la estación del ferrocarril y bueno pues siendo una ciudad como era Oviedo muy fundamentada en el estamento religioso el efecto que tuvo la desamortización pues fue bastante grande con el derribo de muchas iglesias capillas y conventos de la época el convento de Santa Clara que vemos arriba en la imagen en mi plano en marrón la zona de arriba a la izquierda ese también fue desamortizado y fue convertido en cuartel de milicias nacionales en el año 1872 que estaba situado en el antiguo cuartel de milicias en la calle en la futura apertura de la calle Uría y con su traslado pues permitió la apertura de esta nueva calle se conserva en la actualidad parte de este convento de Santa Clara es la actual delegación de Hacienda aunque ha sufrido muchas transformaciones y muchas reformas y de hecho dos alas del edificio se han derribado y han descontextualizado un poco todo lo que es el edificio en la parte inferior tenemos el expediente de San Luciano Regeral de la apertura de la calle Uría en el centro una imagen de esa calle hacia 1900 y una reconstrucción a la derecha de cómo era el monasterio de San Francisco antes de su derribo bueno continuando con transformaciones urbanas tenemos esta de aquí de la iglesia de San Isidoro que comentábamos antes la iglesia de San Isidoro fue demolida en 1922 y la portada se encuentra actualmente en el campo de San Francisco no hay ninguna imagen de esa iglesia previa al derribo de hecho es el único de los por eso está marcada ahí con ese color magenta que comentábamos es el único edificio de los que he reconstruido del cual no se tiene ninguna información más que un plano de Fortunato Selgas de cómo creía que era la planta y una fotografía aérea que se ve un poco un lateral pero apenas nos aporta información fue demolida como decíamos en 1922 ya había perdido el carácter de iglesia se había transformado en una taona y por lo tanto ya no tenía ese uso como iglesia y decidieron derribarlo y construir en su lugar esta plaza del paraguas que se construyó en 1923 y bueno vamos ahí un poco la planimetría de cómo era esa zona con esa iglesia que tenía unos edificios adosados a un lateral y cómo quedó con el derribo continuando con transformaciones urbanas tenemos esta de aquí que sería la de la corrada del obispo que se derribó hacia 1957 vemos en la primera de las imágenes que tenemos como había una serie de casas que separaban la corrada del obispo de la calle canóniga y que establecían que ese terreno fuera mucho más pequeño se decidió derribar toda esta manzana que tendría un poco el aspecto similar al de la acera de enfrente de la calle canóniga y que bueno pues en una primera fase se planteó solo derribar las casas que comunicaban con el palacio arzobispal pero finalmente se decidió derribar toda la manzana y bueno como vemos ahí en los planos inferiores de la situación de esa manzana antes del derribo y posterior al derribo bueno aquí tenemos el último de los grandes derribos de los que voy a hablaros hoy que sería el derribo de la plaza de la catedral de la manzana de viviendas que se encontraba frente a la plaza de la catedral con el fin de hacer esa plaza más amplia y permitir mejores vistas de la catedral la primera de las imágenes que tenemos bueno los dibujos que tenemos en la parte superior son las distintas propuestas que se plantearon sobre qué hacer en la plaza de la catedral no fue un derribo fácil que se hizo sin discusión sino que había detractores del derribo propuestas de derribos de solo zonas parciales o finalmente lo que se terminó por hacer que fue derribar todo el conjunto de manzanas con lo que desapareció la calle Platería y la plaza de la Valesquida y la plaza de la catedral quedaron unificadas en una única plaza vemos en la primera de las imágenes cómo sería esa plaza con ese grupo de viviendas en la parte de delante en la imagen del medio vemos ya en proceso de derribo toda esa zona tenemos ahí un plano marcado con dónde estaría localizada la plaza de la catedral abajo vemos ya la plaza como se encuentra en la actualidad y los dos planos comparando la estrechez de la plaza de la catedral con todo ese conjunto de viviendas en la zona de delante y cómo quedaría o cómo está en la actualidad con el derribo de toda esa manzana bueno todo este proceso de trabajo se ha hecho como decíamos a partir de una recopilación documental una realización de una serie cartográfica a dos escalas y por último tendríamos la tercera parte que sería la creación en 3D de determinados edificios o de ambientes urbanos bueno toda la planimetría se ha hecho con AutoCAD los levantamientos 3D se han hecho también con AutoCAD y los renderizados con 3D Max y vemos ahí pues un poco el proceso de un edificio este que estaría en la en la en la plaza bueno al lado de la calle del peso en la plaza del riego y bueno tendríamos ahí una imagen histórica y un poco una representación de cómo de cómo es todo ese proceso de reconstrucción además se añade una maqueta 3D de de toda la zona de trabajo en el año 1900 escogemos el año 1900 porque irnos hacia atrás en el tiempo implicaría estar inventando mucho y estar utilizando muchas hipótesis y realmente de 1950 sí que disponemos de bastantes fotografías como para tener una idea certera de cómo era por eso fijamos la época de 1900 como época de reconstrucción de toda esta etapa aparte de esta maqueta como decía hemos reconstruido he reconstruido un total de 22 edificios que serían nos basamos para para reconstruirlos en el hecho de que sean edificios que o bien hayan desaparecido o bien hayan sido profundamente transformados y a pesar de que he dicho que cogíamos la etapa de 1900 hay tres edificios que se derriban con anterioridad a 1900 que son estos que tenemos aquí y que por contar con documentación suficiente como para poder reconstruirlos y ser más o menos de esa época pues he procedido a reconstruirlos que serían los que tenemos aquí que son el colegio no sé si lo marco no el colegio de San Juan que tenemos en la imagen de arriba y que sería el que tenemos en el medio de la imagen en la parte superior el colegio de San Gregorio que estaría sería el que tenemos a continuación y por último el colegio de San Matías el colegio de los jesuitas que tenemos en la imagen inferior estos tres edificios fueron derribados con anterioridad a 1900 el último de ellos el de los jesuitas para construir el mercado del Fontán el mercado del 19 de octubre bueno a continuación ahora ya sí el resto de edificios reconstruidos reconstituidos como como mencionaba antes se ha utilizado el criterio de reconstituir todos los edificios que o están desaparecidos o han sido muy transformados y vemos pues en la imagen bueno comienzo por arriba el convento de Santa Clara que sería el primero que tenemos el de San Francisco que tenemos a la derecha de este el mercado del progreso la cárcel Fortaleza el teatro Campoamor la estación del Vasco el colegio de San Pedro de los Verdes el teatro Celso la cárcel Galera la torre de Gascona estos serían todos los que tenemos en la imagen y que tenemos aquí marcados en el plano que si tuvieran punteros los marcaría pero creo que no tengo y continuamos con los siguientes todos ellos ya os digo en el estado en el cual se encontraban en 1900 a fecha aproximada tendríamos ahora la Casa de la Rúa que aunque no ha sido demolida sí que ha sido muy transformada la Casa de los Bernardo Quirós el Ayuntamiento el Colegio de Quintana la Casa de Inclan y Guarda la Casa del Marqués de Aledo la Iglesia de San Isidoro el Palacio del Marqués de la Rodríguez y por último la Casa Una de la Regla estos serían un poco todos los edificios que hemos reconstruido a partir de todos ellos realizo una ficha explicativa de todos ellos donde podemos encontrar el nombre del edificio tenemos en la parte superior un código alfanumérico que explicaría la primera parte sería el periodo restituido 1, 2, 3, 4 y 5 correspondiente a cada una de las fechas este sería el de 1900 y la manzana bueno, este sería un edificio que ocupara toda la manzana por eso es M39 sería la manzana y por último la parcela que ocuparía si tenemos documentación fotográfica la incorporamos arriba a la izquierda una documentación planimétrica de esa reconstrucción de ese plano todo lo que sería ahí tenemos la imagen de donde se ha obtenido toda la documentación consultada para la restitución reconstitución de este edificio y luego al otro lado al otro lado tendríamos ahí tendríamos la reconstrucción del edificio y el por qué ha sido sustituido en la actualidad y bueno, también tendríamos incorporado no sé si lo tengo marcado si hay cuando se derribó o si se transformó y la nomenclatura de la calle donde se encontraba en los distintos años de estudio porque al final las calles se van cambiando de nombre y un poco para tener un nomenclator de todas las calles localizado además de todo este estudio sobre estos 22 edificios realizó la reconstitución de varios espacios urbanos completos aquí tendríamos la fotografía actual los planos de época y si tenemos fotografías de esas zonas y abajo la reconstitución de esa zona esta sería la actual plaza de Porlier ahí tendríamos el edificio que es la cárcel Fortaleza tendríamos el colegio de San Gregorio que estaría a la derecha ese que vemos ahí que fue sustituido por el Banco Asturiano y a la derecha tendríamos el palacio de Cazana que sería existiendo esta sería la segunda de las plazas de los entornos urbanos reconstituidos tendríamos la planimetría en el estado antes de de la transformación y después la fotografía de esta localización en este caso estaríamos hablando de la plaza de la Escandalera tenemos el Teatro Campo Amor que sigue existiendo aunque con ciertas transformaciones en primer término de la imagen tendríamos la cárcel de mujeres la cárcel Galera que es así que ha sido derribada y sustituida por un edificio de viviendas y por último al fondo tendríamos el mercado del progreso que fue derribado y sustituido por el edificio de la Gira y ya por último esta plaza de la catedral que comentábamos antes pues lo mismo con las dos planimetrías previas al derribo posteriores al derribo imagen de época si se tiene de ese entorno urbano fotografía actual y fotografía reconstituida de esa plaza previa al derribo y bueno al final de todo esto bueno el mantener una estructura urbana que nos permita la consistencia del edificio no ajeno a su entorno sino dentro del propio espacio urbano es un hecho del que tenemos que tomar conciencia porque al final se han descontextualizado muchos edificios por derribos este trabajo bueno pues se desarrolla un poco entre esa dualidad del edificio y su contexto pues la forma de la ciudad no sería la misma sin tener en cuenta el edificio como parte de un todo como este trabajo pretendo hacer una aproximación a las otras ciudades que subyacen bajo la actual y que forman parte de su memoria histórica y lo importante de este trabajo mucho más que el trabajo en sí es la propia difusión del mismo y la transferencia de conocimientos tanto a la sociedad como ya no solo en un entorno académico sino a la sociedad a través de foros como este de conferencias o actividades que nos permitan conocer el pasado poder difundirlo y valorar la excepcional riqueza que conforman nuestras ciudades arriba pues aparecen una serie de trabajos de investigación que han surgido a raíz de la tesis y de este trabajo pues desde la publicación del libro en 2017 a varios artículos en revistas indexadas pero lo que más me interesa es la parte de abajo que sería toda esa difusión a la sociedad desde una gincana que tuvo lugar en el año 2020 en el mercado artesano y ecológico de Asturias con el fin de difundir un poco pues todo este conocimiento de la ciudad a presentaciones en el colegio de arquitectos o conferencias o entrevistas de radio que al final son las que hacen un poco dar a conocer todos estos trabajos que nos permiten pues conocer partes de la ciudad que de otra manera pues permanecerían en el olvido y con eso también y con eso Gracias por ver el video.